muy buenas a todos compañeros y compañeras pues estamos en esta cuarta entrega ya en este cuarto encuentro parece que fue ayer cuando hacía seis semanas invitamos a la gente a participar en esta edición de usuarios de blender y bueno en esta cuarta entrega nos encontramos yo creo que con tres suena suena demasiado pugilístico demasiado deportivo pero tres pesos pesados del mundo de blender y hoy tenemos el gusto de tener la presencia y de tener tres extraordinarias ponencias con toda seguridad con tres invitados el primero de ellos oliver villar que muchos de vosotros qué tal oliver cómo estás lo tengo aquí en pantalla voy a parte del ratón están aquí con vosotros hay que estar bien muchísimas gracias y bueno es el primer ponente y a medida que vayamos avanzando os explicaré quién es el segundo ponente ya creo que lo sabéis en la antesala ya que lo anunciamos en el tercer encuentro pero bueno vamos a dejar que la gente sueña a lo largo de esta noche que nos espera muchísimas sorpresas bueno oliver cuéntanos lo primero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros encantado te la agradezco muchísimo además y vamos a estar ya hace un par de semanas pero no pudo ser al final bueno lo importante es que tú estás aquí está recuperado ya de esta intervención sí 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 estupendo perfecto eso es lo importante la salud lo primero bueno yo oliver yo yo ya sé que a estas alturas habrá muchísima gente que que bueno que te conoce que sabe de ti que ha visto tutoriales en inglés que ha incluso curiosamente alguno alguno habrá comprado tu libro de blender en chino aunque suene no creo que nos estén viendo ahora ese público tan concreto pero si es posible pero dime porque todo tiene un principio no dime un poco de dónde viene esto cuáles son tus orígenes cómo empezaste en este mundillo sé que te habrán preguntado un millón de veces pero es la típica pregunta que no todo el mundo sabe entonces claro que aquí estamos para saber un poquito cómo empiezas en esto cómo te interesas en fin cuéntanos bueno pues yo desde muy pequeñito a mí me encantaba dibujar y y el 3d cuando empecé a ver los videojuegos en 3d y tal pues yo claro yo alucinaba era como para mí eso era el siguiente paso no el poder darle una tercera dimensión a mis dibujos y bueno me costó bastante conseguir porque por aquel entonces sabemos que no era tan fácil conseguir software o incluso tener un ordenador en casa y pues bueno allí por 2004 alrededor de 2004 pues tuve acceso a un ordenador y a una una licencia de estudiante de 3d studio max y entonces pues empecé a pelearme con el 3d me desanime por completo porque eso era una locura yo creí que claro me veía los los making of the matrix y el señor de los anillos y eso vamos era como darle unos botones y ya estaban ahí la gente peleando pero pero no resultó que era bastante más complicado y bueno pues después de varios años trabajando bueno estudiando y trabajando luego como freelance con 3d más con maya y con xsi fueron los software que más o menos manejé pues de pura casualidad y una vez blender y dije jolín tiene muy buena pinta y tiene estas cosas que 3d más no tiene o que no he visto los otros programas que me llaman mucho la atención y que creo que serían muy útiles entonces era gratis o sea pues me lo descargo lo pruebo y un desastre o sea esto no no hay quien lo trague qué versión era por curiosidad porque claro a mí también es esto yo era de maxi y dije lo mismo que tú sí sí pero desde hace siete años cuando yo lo vi exacto yo no sé no sé qué versión era pero calculo que sería la 2.43 no tiene nada que ver con la interfaz actual ni nada 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 no porque yo recuerdo que es este mismo proceso se repitió varias veces porque cada vez que salía una versión nueva me lo descargaba para ver si había mejorado y lo echaba para atrás y nada es que esto no es manejable o sea hacías hay cuatro cosas que estaban muy chulas pero luego la cámara giraba raro y bueno seleccionar con el botón derecho quien hacía eso no y luego pues un día me apunté a un curso de realidad virtual de la universidad de vigo por curiosidad me apetecía ver a ver qué se que se hacía por ahí por cierto tú dónde eres yo soy yo soy deurense en galicia claro cuando escuchado la universidad de vigo vale porque es que viví en vigo varios años donde estuve estudiando animación tradicional por cierto animación 2d y luego en casa pues la pasaba al 3d para para ir compaginando y y bueno que que pasó que que me enteré de que en este curso al que me había apuntado iban a utilizar blender y entonces dije bueno si no es ahora no es un carro a bueno vale vale claro en el curso este realidad virtual no y y entonces pues me propuse faltaba una semana para empezar el curso y dije bueno pues voy a hacer un proyecto que por aquel entonces era una parte de un concurso de creo que era game artisans punto org si era un curso relacionado con warcraft había que diseñar un personaje y modelarlo en 3d y tal y me propuse hacer todo el personaje texturizarlo hacer las uves el rig y todo en blender en una semana no dormí prácticamente pero después de esa semana me fue imposible volver a 3d más no me acostumbré o sea fue esos días me acostumbré a blender y vi tantas cosas que me gustaron que luego volver a 3d más fue un calvario no no podía y desde entonces pues estoy con blender he trabajado en varios estudios he trabajado como freelance he trabajado en una empresa de realidad virtual en en madrid y desde hace 44 años 4 si algo más de cuatro años pues decidí montarme por mi cuenta en el tema de la enseñanza que desde 2010 que monté la página de blend tools en inglés descubrí que la enseñanza es lo que más me gusta y entonces pues llevo varios años dedicándome a eso además que me consta que estáis haciendo y tiene que ser largo laborioso tedioso y creo que homologado homologado la universidad de murcia estáis haciendo una especie no sé si de máster que además tiene que estar homologado porque no sé si son seis o doce créditos european créditos o sea corrígeme si me equivoco yo algo de eso he visto para esto aquí hay que darle el mérito acláramelo porque hay que darle en mérito a diego de pixel o de un que que es o sea yo estoy dando clases en la universidad a través de pixel o de un y bueno él seguro que te puede explicar mucho más de eso yo y los entresijos de cómo funciona la universidad y eso no no te puedo decir seguro que después de los dos no estáis los dos bueno sí 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 yo he hecho bueno esta misma mañana he tenido la primera conferencia de cycles con los alumnos que empezaron en septiembre y sí la verdad es que es un puntazo que haya gente como mariano que es el decano de la universidad de murcia que se muevan para la universidad de murcia no de la facultad de bellas artes de allí y que se muevan para hacer que estos cursos sean factibles para los universitarios porque es que si no no es muy difícil tener un curso homologado tener un título que que acredite algo de este mundillo no hasta ahora es todo bueno muchos de los que estáis aquí que lleváis años está por ahí antonio bush estoy viendo esto es todo autodidacta no así es así es oye te importaría de forma muy muy rápida mostrarnos un poco para aquellos que tengan interés en conocer esas clases estudias online enseñarnos dónde podría acercarse el usuario cómo podría acceder a esos cursos un poco a grandes rasgos tampoco para que luego desde luego vamos a todos sabemos que es ventuts o casi todos te conocemos vale ahí en curado lentuts ahora estás en pantalla si efectivamente este es un proyecto que ha resultado mucho más grande de lo que me esperaba es un proyecto de un personaje que estoy haciendo para un videojuego que es un proyecto real y me permitieron grabar el proceso para poder compartirlo con los alumnos con los alumnos no está siendo un colaborando ahora es sí o sea ese trimón vr vale es un videojuego de están haciendo un videojuego que se llama oval es un juego de realidad virtual y jet es uno de los personajes y pues bueno por eso cuando me ofrecieron hacer ese trabajo les dije que con la con la con la condición de que me dejaran grabar el proceso y poder compartirlo con los alumnos entonces pues bueno está interesante luego está el curso que es el digamos la joya de la corona no el que más horas le dedicado va ya no sé cuántos cientos de horas de videoconferencias y de material hay aquí el curso de modelado hard surface que llevamos desde marzo de 2016 creo con conferencias todas las semanas o sea que para el que se apunte a tus cursos tiene material sobrado para sí sí y para toda la vida y ya no sólo es un curso que estás viendo vídeo tutoriales sino que interactúas también tengo entendido con el profesorado si una una parte muy importante de estos cursos es la interacción la tanto en la comunidad de discord que tenemos mucho movimiento con la como las videoconferencias principalmente porque bueno esto ver vídeo tutoriales en youtube está muy bien pero es que muchas veces surgen dudas que no se pueden corregir de esa manera o no se pueden analizar proyectos para ver qué errores tienen y aquí una de las cosas que en el curso de modelado hard surface estaba haciendo es hacer proyectos completos en directo para que los alumnos puedan ver los problemas con los que nos encontramos las las complicaciones que surgen y que vean que que no por saber esto está tirado sino que incluso una persona una persona con mucha experiencia se puede encontrar con problemas igual que un principiante la única diferencia entre un principiante y un profesional es la manera de tomarse esos obstáculos el principiante se desmotiva se viene abajo deja el proyecto el profesional sabe que de una manera o de otra lo va a conseguir y sigue probando una cosa y otra y otra hasta que sale entonces pues bueno ahí es un poco lo que lo que vemos entonces esos son principalmente los dos cursos que tengo en blend touch luego tengo este de ar9 que esto es unas unas grabaciones unas 20 horas de grabaciones de una unos webinars que hice el año pasado en los que modelamos este arma todo el proceso completo en directo y ahí están las grabaciones con algunos extras también y luego están por supuesto los cursos que tengo también con pixel odio en 3d que los hemos hecho aquí en colaboración de forma conjunta estáis haciendo los cursos y bueno son son cursos que yo estoy haciendo para ellos o sea estos cursos están están en pixel odio yo doy clases para para ellos y son pues los cursos de cycles y el curso de substance painter vale que hay lo aquí los tenemos los dos hay un pack incluso y esto es también pues lo mismo se incluyen videoconferencias semanales en estos sí que hay convocatorias hay ejercicios semanales y demás son más estructurados más son son formatos diferentes y bueno podrías decir que son complementarios sí 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 desde luego desde luego y nada cualquiera de ellos cualquier duda que tengáis sobre ellos y demás pues podéis contactar con pixel odio en 3d o podéis contactarme a mí y nada ahí os espero bueno pues muchísimas gracias oliver y dicho esto todos estamos deseando saber que nos vas a ofrecer en saikel sabemos que la ponencia va de saikel pero no sabemos cómo saikel haces cosas que yo he visto que dicen esto sólo se puede hacer en su stand design y yo creo que no saikel da mucho juego si me está mismo mañana ahora que estábamos hablando de eso esta misma mañana en la conferencia con la universidad un momento en el que estaba alguien preguntó por cómo se haría un efecto determinado y surgió el tema no de es que esto con con substance painter sería sería muy fácil no sí pero es que con blender tienes un nivel de control que no tienes cuando exportas unas texturas de substance y las importas en blender puedes hacer cosas como la que vamos a hacer hoy ahora contaré un poquito efectos animados vale se pueden o sea las mismas texturas que creas en substance y las pones en blender luego le puedes añadir efectos animarlas y hacer virguerías con ellas entonces por eso yo creo que no es no es una un tema de decidir entre cycles o substance sino que es combinar los dos eso es lo realmente potente bueno entonces pues bueno voy a mostrar un poquito entonces lo que vamos a hacer hoy que es algo relativamente sencillo pero que tiene tiene su aquel entonces vamos a crear este efecto de aquí es un efecto en el que como veréis pues tenemos unos modelos y esto está animado como comentaba ahora con cycle se puede animar y veréis que por donde va pasando el efecto este descaneado se va descubriendo el wireframe del objeto y esto es un es un efecto que además es un material que podemos aplicar a cualquier objeto y va a funcionar vale no hay que tener uves es decir si hay que tener uves pero ya veréis que es darle una tecla para lo que necesitamos y pues queda un efecto así muy resultón que si queréis mostrar el wireframe y demás pues hacéis una animación con la cámara y le ponéis este efecto así dando una pasada y queda brutal no entonces pues bueno voy a eliminar todo esto y vamos a empezar de cero haciendo este efecto si os parece nos parece nos parece oliver estamos deseando verlo genial bueno pues nada vamos a poner por aquí un suelo y vamos a poner un susano vamos control 2 voy a abrir por aquí las teclas para que podáis verlas a ver dónde dónde han salido las teclas aquí está vale aquí arriba os dejo las teclas entonces vamos a pulsar control 2 esto lo que hace es añadir un modificador de subdivisiones con dos subdivisiones si pulsáramos otro número añadiría un número diferente y lo vamos a colocar así por encima del suelo vale muy bien en esto lo vamos a poner pulsamos por aquí para sacar estas opciones y vamos a ponerlo en modo smooth vale siguiente cosa que vamos a hacer bueno el para mostrar los wireframes en cycles esto es algo que es un poco peliagudo porque mostrarlo lo podemos hacer de varias maneras pero tienen sus limitaciones vale de hecho en el curso de cycles por ejemplo hay una una demostración que hicimos una vez que era vimos unas cuatro o cinco maneras de mostrar el wireframe de los modelos se puede utilizar el modo wireframe de los materiales en blender render y luego combinarlo aquí se puede utilizar el modificador wireframe y darle otro material se puede bueno en fin hay diferentes maneras de hacerlo pero la que a mí más me gusta aquí es la siguiente y es que cuando tendremos el modelo por ejemplo si lo combinamos con freestyle vale por ejemplo que es otro de los métodos o con el wireframe del material en blender render no tenemos efectos no no están soportados los efectos de profundidad de campo o de desenfoque de movimiento entonces el un efecto que a mí me gusta mucho es el de personalizar el wireframe y cómo hacemos esto bueno tiene sus limitaciones si tenemos en gons o triángulos no funciona del todo bien pero en la mayoría de los casos sobre todo si utilizamos quads esto sí que funciona muy bien entonces aquí os voy a mostrar una imagen que tengo por aquí preparada que es esta imagen de aquí es una imagen que creado y esta es la imagen que vamos a utilizar para el wireframe cada cara del modelo va a representar esta esta imagen vale tenemos aquí pues en blanco y negro porque esto lo utilizaremos luego en los materiales como máscara entonces bueno como como hacemos que esto se aplique al objeto pues necesitamos hacer unas uves pero las uves dentro de que sé que a muchos nos gustan las uves a mí tampoco vamos a crear un nuevo material tú eres más de procedurales oliver es que la gran potencia de cycle reside yo creo en las procedurales por supuesto para muchas cosas las uves son necesarias pero pero yo muchas veces las uves las utilizo como una ayuda a lo procedural y utilizadas de maneras muy básicas obviamente dependiendo del modelo sí que vamos a necesitar hacer unas buenas uves para poder proyectar una textura bien pero bueno yo tiro mucho de procedurales y de efectos que no necesitan un uves entonces aquí lo que voy a hacer es pues primero cargar esa imagen no entonces voy a poner por aquí una imagen vamos a colocar al wireframe perfecto y no se ve nada porque no tenemos uves todavía y las uves que voy a hacer aquí ya veréis que os dije que iba a hacer darle a un botón pulsamos su y pulsamos reset lo que hace esto es que cada cara se coloca para ocupar el espacio completo de la vista de uves entonces nos coge toda la textura podéis ver aquí que cada cara nos está representando esa imagen que he creado vale que os he mostrado antes sin hacer nada más sí que hay una cosa que tenemos que cambiar y es aquí por ejemplo podéis ver que esto aquí es como que se nos funde con las de al lado y no se ve el borde esto es por la subdivisión vale aquí por ejemplo cuando quitamos la subdivisión esto se repara para el subdivirse las uves a veces nos juega un poco sobre cómo se proyectan y nos genera este tipo de problemas entonces bueno pues ya veis que esto lo que nos permite es personalizar cómo se ve el wireframe no tenemos la forma de las líneas y queremos hacer que esta que tenga estas divisiones o si queremos ponerle aquí textos o lo que queramos vale tiene obviamente otros contras como que por ejemplo dependiendo del tamaño de las caras y demás no se mantiene una constancia en el grosor de las líneas pero bueno eso lo vamos a pasar por alto muy bien entonces con esto tenemos un wireframe pero esto no es más que el principio del efecto porque ahora sobre esto quiero añadir el efecto del escaneado y que esto se vea como un efecto por encima del material original del objeto no entonces esto lo voy a dejar así por aquí aquí tenemos el difuso y voy a utilizar este material difuso vale no necesito no necesito más que esto para esta demostración podríamos poner un material cualquiera de la manera sería para hacerlo sería la misma y este material lo voy a combinar con un shader de emisión y aquí vamos con un shader un mix shader vale ahí estamos entonces esto muy importante el la emisión que es lo que queremos que se vea en las zonas blancas de la imagen tiene que estar conectado en el segundo input y ahora le ponemos esto en el color y aquí tenemos nuestro wireframe esto lo que hace es que las zonas blancas de la imagen muestran el segundo input porque tienen un valor de 1 y las que están en negro tienen un valor de 0 y muestran la primera imagen entonces las negras muestran el difuso las blancas muestran la emisión hasta aquí todo comprendido verdad hay alguna pregunta por ahí si hay alguna pregunta me imagino que te hay alguna por ahí antonio cebus algún compañero programa y vosotros no tengo ninguna pregunta vale perfecto no hay ninguna pregunta perfecto muy bien entonces siguiente paso que tenemos que hacer por aquí activar el add-on no wrangler para esto lo menciono porque voy a utilizarlo bastante y si no lo tenéis os va a sonar esto a raro entonces el no wrangler que lo voy a escribir por aquí para que lo veáis que tiene un nombre un poco poco extraño este es no wrangler este es un add-on que viene incluido con blender solamente hay que activarlo y tiene nos facilita ciertas operaciones al trabajar con materiales y una de mis favoritas es la de previsualizar si pulsamos control mayúsculas clic sobre un nodo nuestro visualiza ese nodo en el resultado vale veis que nos lo conecta a la salida y esto es perfecto muy bien por nada con esto tenemos el efecto base de lo que es el white frame en el ejemplo que os puse pues todo lo teníamos con un tono así un poco azulado porque para darle un efecto como de como de escaneado vale y ahora vamos a jugar con esto y aquí sí que vamos a empezar ya con la con la parte procedural entonces vamos a coger un input y vamos a utilizar las coordenadas de texturas y las coordenadas de textura está muy bien porque nos permiten extraer digamos información del material o sea del objeto perdón información sobre el tamaño del objeto sobre la posición sobre la orientación de las caras vale entonces vamos a utilizar aquí las coordenadas generadas veis que estoy pulsando control mayúsculas clic estas son las coordenadas generadas que como veis son unos colores raros estos colores tienen todo el sentido del mundo y es que son combinaciones de colores en las que la zeta es azul la y es verde y la x es roja vale igual que los ejes de aquí de blender entonces nosotros podemos separar uno de estos uno de estos ejes vamos a ir aquí a un conversor seleccionamos el separar x y y z y z y veréis que ahora tenemos un degradado que nos va de izquierda a derecha para la x de adelante atrás para la y y de arriba abajo para la z esto sin embargo está pasando aquí una cosilla a ver que pueda dibujar esto hay que una cosilla curiosa y es que si os fijáis el degradado aquí va así no va en vertical esto ocurre porque si recordáis cuando creamos susan lo rotamos verdad y no aplicamos la rotación si nos venimos aquí pulsamos controla y aplicamos la rotación ahora sí va en vertical y tenemos que la parte inferior del objeto está en negro la parte superior está en blanco y todo esto es un degradado esto está genial porque nos permite acceder a la información de la altura del objeto y esto es lo que podemos utilizar para conseguir el efecto de escaneado de manera procedural vale entonces vamos a coger aquí por ejemplo me preguntabais antes de empezar si va a utilizar el color ramp vergüenza debería daros preguntarme por supuesto que lo es y conociéndote un poco claro esto lo vamos a usar varias veces yo creo entonces el color ramp lo que nos permite es modificar cómo se ve este degradado y aquí pues voy a coger un poco el efecto de el efecto de escaneado entonces lo que quiero conseguir con esto es que la parte que está completamente blanca la voy a poner en negro por aquí vale arriba de todo o por aquí en cualquiera de estas partes la voy a poner arriba de todo va a estar en negro vamos a tener aquí esto en blanco vamos a pegarlo un poquito más vale vamos a crear otro tirador lo vamos a poner aquí justo debajo del blanco y veis un poquito por donde va la cosa no estamos haciendo este efecto blanco que es por donde va a pasar el escaneo y luego todo esto es el degradado por el que vamos a dejar como que queda un rastro de lo que se ve la el wire frame no muy bien y esto que es color ramp pues toma le vamos a pegar otra color ramp justo detrás pero con este segundo color ramp vamos a exagerar un poco más el efecto de esta emisión de aquí o sea de este de este tono blanco así que vamos a darle más contraste vamos a hacer algo así vale aquí vamos a poner otro tirador para hacer que esto sea un poco más exagerado entonces que va que va a ser esto bueno pues aquí vamos a tener el degradado general aquí vamos a tener la emisión del efecto de escaneado muy bien hasta aquí todo correcto y ahora vamos a ver cómo combinamos todo esto entonces vamos a analizar la situación primero tenemos este este wireframe no de wireframe tenemos zonas blancas y zonas negras lo quiero conseguir aquí es que solamente se vean las zonas blancas dentro de las zonas blancas de este degradado y esto lo puedo hacer muy fácilmente mezclando estas dos texturas vamos a coger un color mixer gb y vamos a mezclar entonces vamos a poner primero el wireframe aquí lo estamos visualizando por encima le vamos a poner este degradado y vamos a utilizarlo en modo multiply y vamos a subir esto entonces ahora podéis ver como la zona blanca de ese degradado se ve perfectamente y luego a medida que bajamos es como que se va perdiendo el efecto del wireframe verdad esto es justo lo que necesitamos así que en vez de utilizar la textura que teníamos antes para controlar el wireframe vamos a poner esto aquí en el factor y ahora esto es lo que tenemos que tenemos aquí por donde pasa el escaneo tenemos el wireframe más exagerado y luego se va deshaciendo no va desapareciendo perfecto por encima de esto vamos a hacer otro mix shader vamos a duplicar esta emisión vamos a poner otra emisión aquí abajo pero en esta vamos a utilizar el segundo color ramp entonces vamos a cogerlo y lo vamos a poner aquí entonces ahora estamos añadiendo ese efecto de escaneo ahí por encima y podemos modificar aquí un poquito este este tema a ver si tenemos un poco así por aquí para que tenga un efecto como más de destello disculpa oliver que preguntan por ahí y el otro día también se dio el fact en realidad preguntan si lo que hace es convertir a escala de grises o qué es lo que realmente hace el factor lo que hace es definir qué cantidad de cada uno de los inputs ves o en qué cantidad se está aplicando el segundo input el fact es ese factor vale entonces aquí por ejemplo fijaos en esto si lo tenemos en modo mix que es el modo estándar si estamos a cero sólo vemos el primer input y a medida que vamos aumentando vamos viendo más del segundo y menos del primero es decir es una mezcla entonces nosotros cuando conectamos aquí una imagen en blanco y negro es como si utilizáramos una máscara en photoshop las zonas blancas de la imagen equivalen a uno con lo cual se va a ver el segundo input y las zonas negras equivalen a cero con lo cual se va a ver el color 1 y esto es justo lo que estamos consiguiendo aquí no en este caso tenemos un multiply que simplemente lo que hace es multiplicar las dos imágenes que estamos introduciendo pero aquí donde tenemos esto fijaos que lo que hacemos es que esta imagen controla el factor es decir las escalas de grises son valores de numérico si cogemos cada píxel el valor que tenga ese píxel es el valor que va a introducirse al factor en ese píxel concreto no las zonas blancas es como que tuvieran el 100% de visibilidad las zonas negras tienen el 0% de visibilidad igual que en photoshop o que en cualquier otro software de composición entonces aquí lo que estamos haciendo es que donde hay zonas blancas se ve el segundo input las negras dejan ver el primero vale esto de que se convierte en blanco y negro si si conectamos una imagen en rgb y la conectamos al factor automáticamente se nos convierte en escala de grises o sea blender nos la nos la utiliza como si fuera una escala de grises si un segundito antonio belías desde lo que tenemos ahora aquí lo que quiero conseguir es que este efecto de escaneo tenga un poco más de intensidad para que sea así un efecto más en plan sable láser vale y con estos color ram por supuesto podemos modificar cómo funciona este efecto no y como como se como se ajusta el degradado vamos a utilizar el vispline por ejemplo a ver qué resultado nos da vamos a poner por aquí esto si negro para limitarlo correcto entonces con esto tenemos ya el efecto de escaneado ahora nos falta moverlo no entonces cómo lo movemos ya veis que son unos cuantos nodos simplemente pero el conectarlos de esta manera concreta pues nos da un efecto muy muy curioso no para moverlo esto aquí estamos trabajando con unas coordenadas de texturas entonces podemos muy fácilmente añadir aquí un nodo mapping y simplemente desplazarlo en zeta pero fijaos que lo que estoy moviendo es solamente el degradado el efecto de escaneado lo que es el wireframe se mantiene en su sitio porque está utilizando las uves lo veis el efecto vale entonces vamos a ver una cosita más hasta aquí hay alguna pregunta no sólo simplemente también en lugar de usar el mapping podrías haber usado un nodo en el zeta efectivamente podemos coger esto esto es ya un poquito más más avanzado pero por supuesto se puede hacer podemos aquí en el zeta ya que lo tenemos separado podemos simplemente añadir vamos a un converter matemáticas añadimos y modificando este valor veis que conseguimos el mismo efecto esto ocurre porque aquí lo que tenemos es un degradado y este degradado si nosotros a un punto que es gris que tiene un 0,2 de de gris le añadimos 0,1 60 ese gris se vuelve más blanco y entonces es como que lo vamos vamos desplazando ese degradado así que podemos animar esto para hacer que ese degradado se mueva y cuando se mueve el degradado nos mueve el efecto que estamos creando con el color ram de después y esto hace pues que el efecto de escaneado sea posible no esto lo podemos animar por supuesto pero por ahora lo voy a dejar así porque vamos a hacer un retoquillo más y es que esto imaginémonos que pues sí está muy bien pero es que esto yo lo que quiero conseguir es que una vez tengamos este efecto podamos guardarlo que no estaría mal guardarlo ahora por cierto el blender nos da sorpresas sí 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 entonces esto yo quiero poder guardarme este material y poder aplicarlo a cualquier objeto o sea cualquier objeto que nosotros modelemos y queremos queremos mostrar con este efecto simplemente que sea cuestión de aplicárselo y para adelante no entonces vamos a hacer una una prueba muy rápida vamos a coger este susan y vamos a añadirle algunos objetos más por aquí vamos a poner por ejemplo pues yo que sé yo que sé un cubo vale un cubo alargado no me voy a extender mucho más bueno así un cubo alargado y vamos a subdividirlo varias veces así a lo loco 6 vamos a dividirlo así para que haya bastante wireframe que mostrar por aquí vale vale hay que tener en cuenta que ahora le vamos a aplicar unas subdivisiones porque esto lo voy a sumar a susana por jota ahora todo esto es el mismo objeto yo lo que quiero es que este este efecto se puede utilizar en los dos objetos no entonces no es que podemos ir subiéndolo y luego llega susan y podemos ver el wireframe en el cubo no vemos el wireframe porque todavía no lo tenemos pero que pertenece a una sola has hecho que pertenezca una sola geometría no efectivamente vale vale efectivamente y ahora lo único que he hecho ha sido coger este toda la geometría y volver a resetear las uves para que cada cubo o sea cada cara coja esa textura que tenemos preparada no para la para el wireframe entonces ahora sí que podemos ver como esto pues funciona no esto te puedo preguntar de qué tamaño es la imagen que estás usando pues no lo recuerdo exactamente pero creo que es 1024 por 24 ya tirando un poco la casa por la ventana podría ser menos lo que pasa que en caso de que nos acerquemos pues si se si se nota que está bien definida no vale entonces yo esto quiero tener un poquito más de control así que en vez de utilizar las coordenadas generadas vamos a hacer otra cosa vamos a crear aquí un empty tenemos aquí un line access por ejemplo vamos a ponerlo así por aquí y lo que quiero hacer con esto es utilizar las coordenadas de objeto hay que nos cambiará alguna como cómo se comporta esto pero bueno ahí lo vamos teniendo y aquí en el objeto vamos a seleccionar el empty y esto lo que va a conseguir es que nosotros ahora al mover el empty podemos mover el efecto y si lo escalamos en z por ejemplo pues podemos hacer que el efecto sea más largo vale o lo que lo que queráis o podemos rotarlo incluso Oliver entonces esto da muchísimo juego porque yo no lo había visto nunca vinculándolo con un objeto se podrían incluso utilizar drivers y esas cosas si si desde luego esto o sea esto esto lo que está cambiando hay que tener en cuenta una cosa es que aquí tenemos dos efectos diferentes por un lado tenemos el wireframe que eso está pegado a la superficie porque utiliza las subes con lo cual eso siempre va a estar estático lo que estamos cambiando con el empty es solamente el efecto de escaneado y ese efecto de escaneado afecta también a la zona del wireframe que se ve entonces cuando nosotros a ver que he perdido el wireframe el empty entonces nosotros si cogemos el empty y lo desplazamos lo que estamos desplazando es el degradado con su efecto de escaneado el wireframe se queda en su sitio y si lo rotamos pues ocurre lo mismo lo vamos trayendo así por aquí y lo podemos hacer en cualquier dirección entonces como que pasa el escaneado por ahí y por donde pasa nos va dejando quedar el wireframe entonces esto por supuesto lo podemos animar o podemos animar en vez de animarlo en vez de animar el empty lo único que tenemos que hacer es con el empty lo colocamos el efecto y luego animamos este nodo de añadir para que vaya pasando en esa dirección está muy chulo la verdad es que nunca había visto el empty utilizándolo con Cycles ¿tenéis alguna pregunta compañeros? ¿hay por ahí alguna pregunta para Oliver? es la primera vez Oliver que la gente se queda tan sumamente callada te prometo que si ves el resto de las ponencias yo no sé si bueno pues pueden ser dos cosas puede ser que lo haya explicado tan bien que no haya ninguna pregunta o puede ser que lo haya explicado tan mal que no se haya enterado si no hay nadie que quiera preguntar iba a hacer una preguntilla pero es un clean up topic quizás tiene que ver con el texture coordinate y te iba a preguntar sobre todo si tú habías notado algún algún tipo de problemas con hacer procedurales y el adaptative y con las coordenadas de object ¿te refieres a las subdivisiones adaptativas? claro pues mira yo con las subdivisiones adaptativas te voy a ser sincero no las he utilizado mucho porque me he encontrado todavía bastantes problemas como por ejemplo que los normal maps no están soportados si utilizamos desplazamientos o subdivisiones adaptativas en las experimentales imagino que eso ya vendrá para la 2.8 así que ya está aceptado a ver a ver a ver si sí es que todo está en el aire ¿no Oliver? claro o sea es que la 2.8 hay o sea yo creo que la la prioridad de Civi quizás y que funcione bien que sea estable pero esas cosas que están el desplazamiento o sea el desplazamiento en materiales me refiero las subdivisiones adaptativas todo esto aquí lleva varias versiones dos versiones al menos que hay que activar las características experimentales y todo lo que es experimental hay que cogerlo con pinzas yo es eso en los cursos o cuando lo vemos por ahí pues sí lo explicamos que está ahí la opción y se puede utilizar y cómo se utiliza pero hay que utilizarlo con mucho cuidado porque eso que he dicho es uno de los problemas que se me viene ahora a la cabeza eso porque sé que ocurre que cuando ponemos un normal map o un bump o algo así y tenemos desplazamiento y subdivisiones adaptativas se pone negro no es compatible y con problemas de las coordenadas de textura la verdad no me han surgido pero como ya te digo tampoco lo he utilizado tanto como para encontrarme con muchos problemas y nada ya me has dicho que no utilices experimentales entonces malo lo siguiente te iba a comentar un truquillo porque he visto que tú utilizas mucho el pointness y hay una forma diferente de conseguirlo pero con los vértices con el color de los vértices con los pebles claro sí y eso igual a la gente luego le interesa sin eso luego yo si no te quieres meter a eso ya lo explicaré yo vale vale pues eso te lo dejo para ti entonces vale perfecto Oliver una pregunta que me dicen aquí ¿hay alguna solución para esta pregunta yo no la entiendo porque yo no estoy muy metido en Cycles me dicen si hay alguna solución para replicar el blur de Substance Design se ve que hay alguien que es una aficionada a Substance Design y me hace las preguntas pues mira te voy a decir que en una conferencia de Cycles estuvimos ahí dándole caña y encontramos un método que puede más o menos hacer una difuminación no me voy a parar a hacerlo ahora porque no no hay tiempo no procede por saberlo pero para que te hagas una idea consiste en utilizar como coordenada de textura un noise con un tamaño muy muy pequeño y entonces la proyección es como que se difumina y al al modificar la cantidad de noise que se aplica a las coordenadas de textura parece que se difumina ahora bien aunque da el pego si cogemos una imagen y la difuminamos y la renderizamos y pues sí parece que está difuminada pero a nivel de texturizado no da el pego porque no es realmente un difuminado real sino que son simplemente puntos que se mueven en el espacio entonces si hacemos un Color Run por ejemplo o un nodo matemático es como que lo gestiona como si fueran puntos y no funciona el degradado se hace su display se hace el display sí otra pregunta cuando haces su display sí otra pregunta que tengo Oliver y yo creo que ya es la última me comentan esto no lo entiendo muy bien si se utiliza la sombra de oclusión para desgaste no sé lo que quiere decir sí el ambiente de oclusión más que para desgaste quizás para almacenamiento de polvo y suciedad en las cavidades sí claro que se utiliza o sea si es que aquí ya veis que yo básicamente lo que he utilizado ahora aquí para este efecto son máscaras o sea hemos utilizado esto que es una máscara hemos utilizado esto que es otra máscara esto es otra y esto es una mezcla de varias máscaras son máscaras y mix shaders y mix RGB esa es la base si en vez de utilizar un wireframe utilizamos un un mapa de ambiente oclusión por ejemplo sería exactamente lo mismo y podríamos en vez de utilizar el material este de emisión para el wireframe pues poner un material que nos hayamos trabajado de suciedad ¿vale? de hecho yo ahora mismo no lo tengo aquí a mano pero hace un tiempo había creado un grupo de nodos que era para generar suciedad automática en modelos y tenía precisamente un input para conectarle si de ese modelo teníamos ambiente oclusión pues podía conectársele ahí y utilizaba el ambiente oclusión para hacer que en esas zonas hubiera más suciedad entonces pues sí desde luego que se puede utilizar igual que lo que comentábamos antes del pointiness o el dirt vertex con el color de vértices yo muchas veces como los mapas los suelo quemar fuera de blender muchas veces me traigo el mapa de curvatura o de ambiente oclusión de fuera y los utilizo aquí entonces pues pues nada desde luego que se pueden utilizar no son más que máscaras vale pues espero que haya quedado respondida la pregunta que tú sí que la has sabido interpretar y entender yo no yo tengo una preguntilla más ¿tú crees que merece la pena aprender OSL A ver es difícil es difícil de decir desde luego se pueden conseguir efectos muy chulos con OSL que no se pueden conseguir de ninguna otra manera ahora si merece la pena aprenderlo ahí ya ya no lo sé o sea a mí es que me cuesta encontrar un efecto que no haya maneras de conseguirlo sin tener que programar esto es un poco como el o sea como yo no sé programar me busco la vida para complicarme de mil maneras y conseguir un efecto similar sin tener que programar pero bueno yo eso lo he escuchado en artistas muchísimo artistas de nivel que dice lo mismo y además dice que favorece la creatividad y claro es que esto es como cualquier cosa que o sea la fregona ¿por qué se inventó la fregona? porque no se querían agachar pues esto es lo mismo no sabes programar pues te tienes que buscar la vida para conseguir los efectos de otra manera pero desde luego si o sea yo la única razón por la que no quiero programar es porque necesito aprender y no tengo tiempo para aprender todo lo que conlleva pero vamos posiblemente merezca la pena sin embargo Python sí que sabes programar en Python porque te he visto pero muy básico a nivel más básico que sé que programas sé que le pegas al Python muy poquito pero sí hay que hacer los pinitos pues si no hay ninguna pregunta más Oliver ¿tú tenías previsto terminar esto con más detalle o yo creo que ya está no no esto era lo que tenía previsto pues perfecto porque yo yo los conocí yo no sé el resto a mí me ha encantado muchísimas gracias Oliver por tu aportación espero que que en el tiempo yo sé que va súper atareado cuando tú quieras sabes que estás invitado esta es tu casa y me gustaría que pasaras como invitado no te preocupes no te vamos a vasallar ya vistes ya vistes que no funcionamos como fanboys y nada pues muy agradecido por tu aportación que sabemos que que bueno que eres un referente en el mundo de Blender y se agradece tu presencia ¿de acuerdo? un placer nada un fuerte abrazo Oliver por aquí estaré pronto de acuerdo venga bueno pues después de haber estado con Oliver vamos a dar paso a otro de los grandes voy a voy a pasarme a su pantalla y compartir pantalla que es Diego Moya de Pixelodeon no sé si está por ahí Diego ¿estás por ahí? sí un momentito voy a poner la cámara que la he desactivado antes la he desactivado antes para no cosas del directo no pasa nada estamos aquí con tu icono está muy chulo el icono estoy viendo el pentágono hola a ver si se ve ¿qué tal? ¿cómo estás? ahora ya te veo chicos no te veías desde Blenderia es que arreglarlo un fuerte eso tenemos que arreglarlo la verdad es que sí que sea para tomarnos una cervecita un fuerte abrazo maestro ¿qué tal? ¿cómo andas? pues muy bien aquí disfrutando con Oliver como creo que habéis dicho vosotros y que siempre más que trabajar ya con él disfrutamos con él nosotros también aquí en la escuela y más que un un profesor de la escuela es un amigo sí de la familia vuelvo a conectar el micro luego ya no os interrumpo lo mismo digo desde aquí ¿eh? llevamos ya tanto tiempo trabajando sí me consta que además gente que de vuestro entorno que me cuenta que habéis forjado una buena amistad después de tantísimos años ¿no? trabajando juntos bueno ahora ya nos queda otra ¿no? pero yo creo que ahora te toca a ti Diego hablarnos un poco de ti que estás mirando hacia abajo pero no no mires hacia abajo porque te toca te toca ¿cómo empezaste? ¿cómo empezaste? bueno lo primero agradecerte al igual que Oliver que me consta que vais hasta arriba de trabajo y a pesar de eso habéis hecho un esfuerzo por estar con nosotros en la comunidad en este canal de usuarios de Blender hoy y que luego verán en diferido como le comentaba Oliver pues del orden de las 110 115 personas estarán disfrutando de este encuentro ¿cómo empezó un poco Diego tu afición por tal vez el 3D? Oliver comentaba que él empezó yo no lo sabía curiosamente por el 2D con lo cual tiene muchas ventajas yo creo que en temas de animación y tal y yo te he visto a ti también animar en una hora has hecho una cosa que era una maravilla para mí y para todos en Blender Iberia ¿cómo empezaste en esto? ¿empezaste con animación directamente o no? ¿o estoy equivocado? no, no no, no equivocado no pero la verdad que no yo no tenía nada que ver ya está hasta que no tuve 21 años no conocía no utilicé un ordenador para hacer nada de 3D es más hasta los 20 19 casi 20 no tuve un ordenador así que no sabía ni lo que era solo jugaba solo iba a la casa de un amigo a jugar al PC de fútbol y al NBA no le hemos echado al PC de fútbol más de uno pues sí pues sí y no sabía realmente sabía que me gustaba la animación porque veía los dibujos la película el cine me encantaba todo eso pero realmente no sabía que en España se podía por ejemplo uno preparar para ser profesional en esto yo lo veía como algo muy lejano y algo para disfrutarlo yo empecé la carrera en Málaga de diseño industrial diseño técnico en diseño industrial y ahí no se tocaba tampoco nada era dibujo siempre me ha gustado muchísimo el dibujo dibujar natural y sí dibujaba pero nada digital y mis comienzos realmente fueron un poco iba muy por lo técnico porque mi carrera aunque fuese como diseño pero era más orientada a lo técnico y lo que empezaba a utilizar era autocar y autocar yo veía que autocar se me quedaba muy bien y yo hacía mis cositas con autocar mis planos y decía esto está muy bien esto me gusta de repente metemos autocar 3D y ya lo estaba viendo y ya decía esto no es solo para hacer planos sino que aquí puedo hacer mi modelo me acuerdo perfectamente la primera práctica que hicimos fue la creación de un sombrero con curvas y y aluciné yo dije guay esto está esto está genial la siguiente práctica era hacer una silla de ruedas en autocar ahí la hicimos también entre brutal y y ya hasta que llegó el segundo año casi tercero de la universidad y nos enseñaron 3D Studio la verdad que yo ahí me volví un poquito un poquito loco porque me pasó como me pasó después con un blender que vi 3D Studio y vi un universo que que eso que antes solo veía en la televisión y ahora lo veía que estaba al alcance de mi mano si quería crear algo lo podía hacer porque lo tenía eran horas que le podía echar y me acuerdo perfectamente me cogí con 3D Studio 7 me cogí la ayuda y empecé a traducirla porque estaba en inglés y me la leí desde el principio hasta el final te lo seguía escribiéndola tal y practicando cada una de las cosas y ahora y ahora y ahora echada yo me acuerdo en la universidad ya no iba a clase mis padres me matarán pero es verdad no iba a clase solo dedicaba ahora a ti no te pasaba que ibas andando por la calle con la fiebre el 3D Studio y estabas resolviendo piezas a mí me pasaba mucho algo muy yo creo que aunque yo lo confieso te lo digo porque parecían locos pero yo lo hacía o sea hay mucha gente que no lo confesará pero de estar de estar 15 horas al día conectado con haciendo todo eso y hacer algo y pensar control Z para retroceder el 3D Studio fatal fatal eso lo más de uno de aquí lo dirá no 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 menos mal que con las chavalas no ha pasado lo mismo cuando te equivocabas no hay un control Z ahí no 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 se lo he hecho mal control Z pero vamos que aquí todos lo hemos yo creo que todos lo hemos tenido y algún día tendríamos que crear un grupo anónimo de 3D0 que estábamos con las rayaduras que tenemos en la cabeza porque estábamos fatales por eso yo me acuerdo me dediqué mucho le dediqué mucho tiempo y empecé a trabajar yo quería que esto fuese mi futuro y empecé con donde había dinero pues realmente en ese momento el dinero estaba en la infra arquitectura empecé a formar para hacer arquitectura y empecé a trabajar en hice un máster estuve a la vez trabajando en una productora para hacer infografía y ya era como churro o empezar a hacer cada semana podía hacer tres o cuatro proyectos y ya te cansas me tiré cinco años haciendo proyectos de ese tipo o seis años hasta que llegó ya un momento en el que dije tengo que evolucionar es que hacer info arquitectura quema muchísimo ¿eh? sí, quema mucho porque además no tienen libertad por lo general si haces info arquitectura un poquito más como freelance sí que disfruta más porque tienes no tienes la presión muchas veces está acomodado tú los tiempos te dan un proyecto te piden presupuesto y tú sabes perfectamente que a lo mejor ese proyecto lo puedes hacer en una semana pero vas a saco y sin cometer errores y sin hacer pruebas y para sacar lo básico y entonces siendo freelance pues puedes decir bueno en vez de una semana lo voy a dar en dos porque sé perfectamente que ese tiempo que voy a necesitar es para mejorarlo y en producción no en producción cuando entra es pim pam pum vamos aquí a hacerlo y antes de que termina uno ya tienes dos esperándote y el jefe y ya es directamente la mitad de las cosas ni las hacías las tienes ya de otros proyectos te los traes los metes materiales los mismos la iluminación la misma que tenía del proyecto aprovechas todo y que salgan como churros entonces eso te mata un poco la creatividad y eso es lo que me pasó a mí en ese momento yo estaba en un momento ya crítico decía no me veo me encanta el 3D me encanta lo que estoy haciendo pero no me veo toda mi vida con este ritmo y haciendo esto busqué la manera de formarme por mi cuenta no había mucha formación en este momento mucha formación online y me puse a hacer tutoriales a leerme en la guía y a formarme en modelado de personaje pero que es lo que pasa cuando empiezas a formarte como modelador y ya haces tu personaje después dices está muy chulo pero yo se lo enseño a mi madre y mi madre me está diciendo ¿y por qué? en vez de decir qué bonito es el personaje lo primero que te dice es ¿y por qué tiene los brazos así? en cruz ¿por qué las manos están grandes? ¿por qué las manos ¿por qué tiene los brazos así? en cruz mi mujer cuando ve algo que me he tirado yo tres semanas me digo ¿qué tal cariño? ¿cómo estás? y dice muy bien oye que la cena está preparada y ojo bueno y pasaste ya viste el salto a Blender entonces claro entonces yo empecé a formarme en modelado rig animación todo un poco y ya veía que de repente vi un día un anuncio de la Blendiveria de Alcantarilla en Murcia y yo decía uy Blendiveria ¿eso qué es? de 3D vamos a entrar Blender ¿esto qué es? empecé a mirarlo vi que se podía descargar que era gratuito que pensaba muy poco que no había que instalarlo me lo puse ahí en el trabajo empecé a probar mientras que no me veían y me encantó y entonces ha faltado un mes de la Blendiveria me decidí en apuntarme a la Blendiveria hacer un viaje de 6 horas en coche me daba igual para echar allí el fin de semana me apunté a un curso de 3 días seguidos con Maléfico y con Pablo Vázquez que era 8 horas sí, sí, sí con Pablo que se enroló también con el viaje sí, sí, sí Pablo Vázquez daba el curso él era el que daba el curso y Maléfico también y los dos nada 3 días allí insistiendo, insistiendo viendo de todo y me enganché me entró la droga y no pude parar por eso es cierto Blender ¿tú cómo lo definirías a Blender? yo he escuchado de todo Blender Blender es como decía un compañero es como una novia rara que no puedes dejar en fin he escuchado muchas cosas tú Blender es raro ¿verdad? porque yo con tres de estudio que he trabajado muchos años y no le saca la satisfacción que Blender es diferente no sé qué tiene aparte de la comunidad claro sí bueno es que tiene la verdad que tiene tantas cositas yo he utilizado tres de estudio he utilizado Maya he utilizado XTi he utilizado Moodle he utilizado Zibra y el programa que a mí al final me cautivó me cautivó fue Blender no te digo que sean mejor que los demás porque cada uno tiene sus cosas buenas sus cosas malas pero no tiene que envidiar es que para mí no, no tiene nada que envidiar en la gran mayoría de los aspectos y para mí es para mí es mi navaja mi navaja suiza y me da la ventaja de cualquier cosa que yo quiera hacer no tengo que ir migrando de un programa a otro sino que si lo conozco bien lo trabajo bien y lo cuido porque si lo haces mal desde un principio te va a salir mal da igual por muy buena que sea la herramienta si lo cuida podéis ir haciéndolo todo desde el diseño modelado reanimación hasta terminar la producción en lo mismo en el mismo programa entonces a mí eso me enamoró desde un primer momento y nada justo ya una vez que ya estuve con esto estuve trabajando implementé Blender en mi trabajo 100% rompí ya con con todo lo demás con todos los otros programas y hasta hasta hoy día hasta hoy día que te dedicas 100% a la docencia no en verdad nosotros bueno comparto la pantalla si quieres si nos explicas un poquito porque yo te conozco como Piselodeón pero si Oliver ha compartido antes la página vale por cierto sois Blender Certificate Trainer es decir bueno hay muy poquitos ¿no? si tenemos en realidad en la escuela tenemos ahora mismo Oliver es profesor certificado y yo también soy profesor certificado por la fundación Blender y y bueno los centros no hay centros homologados porque no lo no lo hacen todavía están ahí por lo que tengo entendido están en trámite o pensando alguna manera de poder hacer algo pero de momento no hay y y bueno eh como he comentado ya metimos Blender en nuestra producción y una de las cosas que nosotros siempre demandábamos era que no había profesionales que realmente que que se dedicasen al 3D que utilizasen Blender y era difícil formarse todo el material que había era en inglés era la gran mayoría de material cuando ya querías tener material de nivel era imposible encontrarlo entonces decidimos montar la escuela ¿vale? eh estuvimos mucho tiempo trabajando eh con Blender y hace un año y medio eh creamos pixelos dentro de School Leticia Fernández que es mi socia y mi mujer me socia en todo ejemplos de esos ya verás como conoces al final de la noche sí, sí y y creamos Pixelodion ¿vale? eh siempre con la ayuda de grandes amigos como por ejemplo Oliver Villar ¿vale? que participa con nosotros que trabaja con nosotros en varios de nuestros cursos aquí tenemos por ejemplo el de eh que ya he dicho a él y el de Cycle y luego tenemos profesionales como Juan Carlos Ruiz Burgo de para diseño y cursos de modelado de rigging y en exclusiva vamos simplemente os lo comento dentro de muy poquito implementaremos también nuestros cursos de de animación de personajes con Carmen Cordua que esto es primicia ¿no? esto es primicia esto es primicia vale 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 esto es primicia es primicia bueno pues redoble de tambor merece la pena y una y también he visto decías que trabajáis con Unreal y esas cosas o eh trabajamos con Unity también ah con Unity perdón trabajamos con Unity porque para los estudios tenemos dos dos cursos de de programación para videojuegos veo y Alan y ahora estamos trabajando con Unity porque la verdad que para los estudios Indie eh funciona genial eh es tremendo y la compatibilidad con Blender es buenísima ¿y el reconocimiento de los Aders y todo eso está bien? eh bueno es que se trabaja de una manera diferente a la hora de exportar todo el tema del texturizado depende también como se quiera trabajar si se quiere trabajar con materiales más básicos con prese ya que venga bueno perfecto perfecto pero bueno eh aparte de esto como comentabas tú antes eh somos tenemos un un convenio con la conseguimos gracias gracias al trabajo de Mariano el decano de la universidad de de la facultad de bella arte de Murcia eh conseguimos hacer un convenio con con la universidad y crear el primer grado de de modelado y animación 3D eh grado propio de la universidad de Murcia son tres años y dan de todo desde modelado animación pero realmente intensivo y especializado y una cosa para tampoco para que ya demos paso a tu ponencia que no te quiero robar mucho tiempo eh para contactar con vosotros simplemente es entrar en contacto y puedes entrar por aquí suscribirte a nuestro canal aquí tienes nuestras redes sociales y si no pues en contacto aquí nos puedes escribir eh o en cualquiera de los cursos vale internamente pues tiene también para contactar si queréis algún tenéis alguna pregunta vale por debajo y si no pues en diego arroba pixelodeon lo he puesto por ahí en mi en el perfil espero Diego espero Diego verte por aquí de todas formas algún que otro día a ver si la verdad que os invitamos ya no solo para una ponencia sino sabemos que tenéis una carga de trabajo Oliver y tú eh importante pero que como un compañero más sí que nos gustaría algún día que otro cuando querráis estar en vuestra casa que sepáis que siempre hay gente por las tardes siempre hay gente ¿de acuerdo? claro que sí sí, 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 sí claro cualquier tarde la cosa es que desde diciembre tenemos un montón de trabajo porque aparte también trabajamos tenemos la productora y ya estamos gracias a Dios no nos podemos quejar que hay que triunfa Blender ¿no? que triunfa Blender sí, sí, sí es la prueba evidente que Blender está en auge y con la 2.8 ya ni te cuento tanto aquí en España como en el extranjero ¿eh? pues sí hay mucho mucho trabajo es una muy buena noticia que ya los estudios estén poquito a poco no solo los indies sino que empiecen ya a mentalizarse y pensar en Blender hay que pensar un poco simplemente que lo que un estudio de animación bueno más que un estudio de animación imaginaos un estudio de publicidad o una o una empresa de una inmobiliaria o cualquier cadena de televisión lo que te piden no son los archivos ¿vale? él no te va a medir házmelo en Blender no ellos te házmelo en 3D Studio no ellos te están pidiendo un proyecto un resultado un vídeo una animación una imagen entonces a ellos les da igual con que se lo hagas con calidad y se lo hagas a lo que ellos quieren les da igual con lo que lo hagas te piden un proyecto final está claro claro pues ya creo que la comunidad si no te conocía ahora ya te conoce de maravilla desde luego que te conocía me consta que tanto Oliver como a ti os conocían muy bien pero bueno para aquel que esté un poco despistado o que se inicie en el mundo de Blender pues que se le quede un poquito todo más claro y también por supuesto vuestra oferta docente que es bastante interesante en muchos sentidos nos vas a hablar de Rick nos vas a hablar de animación nos vas a utilizar algún addon en fin te dejo ya a ti solito y cualquier pregunta que haya compañeros pues aquí tenéis a Diego Moya para responderlo te dejo pues muy bien muchas gracias Roberto realmente lo que vamos a ver hoy es un poco de introducción al Rick tampoco voy a explicar no voy a hacer una introducción básica de esto es un hueso y tiene tanto no porque tampoco va a aburrir para eso en cualquier tutorial básico por ahí lo encontráis vamos a ver un poquito como con este personaje como podemos hacer un esqueleto que básicamente lo que nos haga es está hecho muy rápidamente vale pero para que tenga la mano para que pueda ay perdona que está aquí vale para que podamos hacer que un poco las plumas se pueda mover que tengamos el personaje que podamos animarlo en cierto modo esto luego en animación si lo hiciésemos bien haríamos que cuando esto levante vale esto se acomode y tenga la distancia necesaria pero bueno no nos da tiempo ahora mismo pero bueno vamos a hacer aquí también una cadenita en la que las piernas se puedan mover algo de una cadera de una columna que podamos moverlo como lo tenemos aquí uy como lo tenemos aquí y aparte una cadena un poquito más avanzado para que sea con stretch y bueno lo que nos dé un poquito de tiempo porque al final el riff para poder hacerlo pues lleva su pues lleva un poquito de tiempo pero bueno vamos a a verlo vale lo primero que vamos a hacer tenemos un modelo elegido este modelo uno de los que hacemos en la parte de modelado de uno de los cursos y bueno un modelo sencillo tiene una serie de ya está abierta la V no sé ni siquiera si este está vamos a ver por aquí un segundo un modelo básico con un texturizado que ni siquiera está abierta la V pero no están pintadas las texturas con Vertex Pay nada más y con este personaje lo que vamos a hacerle es ponerle el esqueleto como hemos visto antes lo primero para todos aquellos que no lo sepan aunque he dicho que no sea básico para todos los que quieran meterse alguna vez a animar un personaje para poder animarlo evidentemente tiene que tener un esqueleto ese esqueleto lo creamos os voy a poner por aquí también el atajo de teclado que si no como no lo veis vale creamos un armature este es este el armature es una de las diferencias que hay y realmente fue una de las que de las cosas que a mi me llamó más la atención para dar el salto a Blender en 3D Studio es mucho más complejo hacer rig y hacer algo sencillo es bastante complejo y en Blender nos dan unas herramientas que con cuatro botones prácticamente podemos hacer cosas bastante bastante chulas una preguntilla si habéis usado los nuevos huesos que han implementado es más fácil de utilizar o cuáles los los bendigo sí sí pero bueno también estuve hablando en la Blender y estuve hablando con con Daniel que quien realmente está quien está desarrollando Daniel Martínez ahora que es quien desarrolló o al menos dio la idea y luego ya estuvo con diferentes programadores viendo el tema de los bendigo y él me comentó que es difícil que ahora mismo está bien porque los bendibones están preparados más que nada para que un animador que no tenga conocimientos de RIG pueda hacer algo de RIG interesante algo rápido simplemente con una una serie de subdivisiones un mismo hueso podemos decirle aquí que tenga la entrada y ese mismo hueso se puede que esto es una pasada esto es increíble vale una preguntilla si por lo que sea empiezas a usar este tipo de huesos luego a la hora de exportar a otro software vas a tener problemas con este tipo de huesos eso es lo que iba a decir es que esto no existe como tal en otro en otro software una de las cosas que siempre ha comentado Daniel yo siempre lo tengo para todo esto lo tengo también como muy como un referente porque la verdad que es uno de los grandes y él siempre dice que una producción donde se haga el RIG es donde donde se va a hacer al final la producción es decir si tú el RIG lo haces en Blender esa animación al final la harás en Blender esa producción ha terminado en Blender pero porque el RIG no se puede exportar a otros software entonces estos huesos no se pueden exportar y no te van a hacer las propiedades que tienen aquí en otro la verdad que no estoy seguro si Unity como tiene las últimas versiones no sé si habrán implementado para que pueda tengo que probarlo no me lo había planteado a las malas supongo que podrás hacer una LEMBIC y te llevas la malla ya animada si claro pero al final lo que pasa eso lo pasa ya la malla que no puede retocar luego no puede retocar la animación no puede hacerla pero ya el RIG no lo puede cambiar en otro en otro software que eso es un fatidio además la nueva versión la 2.8 una de las intenciones que tiene la fundación Blender es mejorar más todavía el tema de la creación de RIG intentar hacerlo también un poco que sean con nodos para que sea no porque a veces no encontramos con alguna algunos ciclos de parentesco que no nos dejan hacer algunas cosas entonces con nodos si se podría hacer y lo que quieren implementar también es que el tema de Pentibon estos controladores que tenemos aquí que son los de la entrada y salida de la cabeza y de la cola en los ejes lo que quieren hacer es que no tengan que crear luego una serie de controladores por encima y que para luego poder girarlo animarlo y tal sino que venga todo en el mismo hueso entonces tú puedes todo en el mismo hueso están los controladores que nosotros tenemos que crear ahora con los drivers y todo para hacer estos movimientos como unos handles para manejarlo si mucho más sencillo que lo que tenemos ahora que ahora es muy potente está muy chulo pero dentro de su potencia es muy limitado que es lo que decía Daniel que ellos a la hora de desarrollarlo era para gente que no tenga conocimiento de RIC y con cuatro huesos te puedan coger y meter con un solo hueso vale prácticamente pues te cogen y te hacen un hueso por aquí otro hueso por aquí te deforman por acá por acá y como un tirador por aquí ya tienes una pequeña animación una pequeña deformación en la que puedes moviendo eso ya te hace unos test de animación pero es algo muy básico bastante bastante más sencillo si lo combinas bien puedes hacer cosas chulas pero cuando quieras meterte ya en hacer RIC potente vamos se te queda muy cojo para eso se te queda muy 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 suelto vale muy bien pues eso lo que comentábamos tema de RIC cuando creamos el RIC ya sabéis no sale con los caedros que es el clásico que podéis ver en todos los programas Blender tiene los B-Bomb que a mí es lo que me gusta ¿por qué? porque una de las ventajas que estábamos viendo antes es que internamente cada uno de estos huesos se puede coger y se puede subdividir y un mismo hueso te trabaja como si fuese una cadena de deformación entonces vamos a trabajar con B-Bomb y lo que vamos a hacer ahora es vamos a crearnos primero para hacerlo vamos a empezar por ejemplo por el brazo y vamos a colocarnos por aquí la cadena y el brazo lo que vamos a hacer si fuese un brazo para para un humano no estaría colocado no lo colocaría como lo estoy colocando lo voy a colocar ahora mismo sino que lo colocaría con lo que es el codo si lo viésemos desde aquí con una orientación más así con el codo mirando hacia atrás y luego colocaríamos aquí el target para poder orientar el codo en este caso el pájaro vamos a hacerlo con el codo como si estuviese mirando hacia abajo y con el controlador aquí porque es la orientación que tiene la malla vale pues vamos a crear para el brazo creamos el brazo el antebrazo y voy a crear aquí la muñeca lo que sería la mano para este tipo de personajes bueno pues tenemos aquí todo esto que son que vamos a poder controlarlo también como lo hemos visto antes con cadena de huesos y vamos a hacer como si esta zona voy a cambiar un poco el color vamos a ponerlo así verde vamos a hacer como esta zona de aquí para acá es de esta parte de aquí para acá es de esta parte y esto sería la mano vale más o menos esta zona sería la mano y esto correspondería a los dedos para que para que luego pues si terminas terminásemos el rig pues pudiésemos tener algo de vidilla que pudiese esto girarse deformarse y hacer como si fuera la mano para que cogiera cosas vamos a coger voy a quitar voy a desactivar esto entonces lo que vamos a hacer ahora mismo es crear las cadenas básicas de de huesos para los dedos como esto aquí y lo el dedo lo voy a lo voy a duplicar aquí lo pongo por acá y subdivido voy a crearme solamente dos en ese que es más pequeño este para acá si tenéis alguna preguntilla vale me lo vais diciendo este lo voy a dividir en tres duplico vale para duplicar con shift D podemos ir duplicando igual como si fuese un elemento de una malla si los mozos deben de tener una ligera curvatura hacia donde van a doblar siempre depende de lo que de lo que vayamos a hacer si vamos a hacer una cadena y acá que es lo que vamos a hacer ahora en esta parte del brazo si que tiene que tener una orientación porque si lo hacemos totalmente recto la orientación del y acá no lo va a reconocer bien no puede fallar y cuando intentamos subir realmente el codo no mira hacia arriba en vez de hacia abajo pero en los dedos como lo que vamos a hacer va a ser una van a ser en este caso una cadena fk básica no nos importa que esté totalmente recto si quisiéramos hacer una cadena y acá o un falso y acá que también podemos sacarlo por aquí lo tenemos aquí falso y acá no deja de ser tener un hueso moverlo y tener la cadena que ya se nos mueve como si tuviese en verdad un constraint de y acá puesto pero es totalmente falso esto podemos hacerlo por aquí y para esto sí que tendría que tener una orientación para que sepamos por dónde va a girar ahora mismo está girando hacia abajo o hacia arriba depende de dónde yo mueva pero tendría que ponerme aquí hacia arriba para girar hacia adelante para girar hacia adelante es más difícil de controlar pero tendría que moverlo y colocarlo bien ahora este lo volvemos a duplicar lo que sí creo que me vais a perdonar es que que no no renombre los huesos porque si no no nos va a dar tiempo pero si estuviese trabajando sí que lo conveniente es renombrarlo a lo mejor hacer una cuanta cadena y renombrarlo porque si no luego te juntas con 70 huesos y se te va ya no tienes tiempo para luego ya se te pierden los huesos todos los huesos que tienes vale en el cuando estamos trabajando con los huesos le pasa a Julio Iglesias con los hijos no te va a pasar a ti con los huesos es normal vale ya que decías que a mí también me iba a pasar con los hijos ahí ya no me tú sabes quiero me meto vale pues estamos en los huesos estamos en modo edición pero si queremos animar esto es para crearlo para crear huesos pero para animar entramos en el modo pose en el modo pose ya no podemos cambiar lo que es la longitud de ese hueso pero si haremos las transformaciones remover rotar o escalar las cadenas que tenemos aquí en el modo edición hay huesos que ahora mismo están separados y huesos que están juntos esta cadena está continua hay que entender que todo lo que es tema de RIG los huesos trabajan por emparentamiento es decir tenemos un hueso que es en este caso sería el hueso padre y el hueso hijo puede estar unido separado pero hay un hueso que controla a otro cuando lo hacemos en modo edición cuando movemos se alarga pero si lo hacemos en modo pose cuando yo intento mover este hueso fijaros como aunque le doy a la G para mover no me lo mueve me lo gira solo ¿por qué? porque está unido y está emparentado si yo muevo el padre que está separado se mueve y si roto el padre o escaló el padre se me rota escala o mueve estas líneas que salen por aquí son las líneas de emparentamiento estas líneas nos dicen que este hueso está emparentado a algún hueso si vemos aquí lo giro y no está ahí hay una cámara me parece estoy viendo por ahí una cara no sé si me seguís viendo o si te estamos viendo te estamos viendo vale vale que me salía por ahí una cara digo a ver si estaba bueno cuidado con los hackers que hay por aquí sabes protege tu cámara vale pues entonces nosotros lo que tenemos que hacer es este hueso en realidad está emparentado aquí y para ver el nombre del hueso bueno sería aquí vale este hueso está emparentado a este de aquí que es el bond 002 por eso digo que es bueno renombrarlo porque si no cuando ya tenéis bond no sé cuánto aquí tenéis 254 y os volvéis loco más o menos como yo sé por lo que estoy haciendo puedo hacerlo ahora mismo así y emparentar con control P decirle que en vez de conectado esos huesos les voy a dar conectado y veis lo que pasa vale todos los huesos se me juntan y se me ponen continuos a ese hueso de ahí pues entonces en vez de eso le doy a mantener las distancias vale el de fase y ahora este hueso sí que cuando yo mueva la mano me va a mover vale ahora ¿qué vamos a hacerle? pues nosotros vamos a coger y ahora mismo lo que tenéis que entender es que en Blender tenemos bueno en Blender y en otros software tenemos dos tipos básicos podemos decir de cadenas de huesos uno que sería la cadena de huesos FK en una cadena de huesos FK es cinemática directa es decir yo muevo el padre y el hijo me sigue pero luego el siguiente lo puedo mover y van independientes para hacer una animación yo tendría que ir hueso a hueso moviéndolo si tienen algún constraint o alguna cosa que pueda ir moviendo que al mover los otros huesos se me muevan es otra cosa pero esta misma una cadena FK disculpa un segundito Diego que te interrumpa alguien quería hacer una pregunta concretamente PVTR Corps puede ser no 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 era por el chat para para Blender pero no tiene nada que ver perdonar perdonar la interrumpa pues seguimos venga disculpa Diego disculpa lo que haga falta vale pues tenemos la cadena FK y luego hay otra cadena que es la cadena IK que es cinemática inversa que el funcionamiento de esta cadena es bien sencillo nosotros tenemos aparte de la cadena esta FK vamos a coger creamos otro hueso y este hueso al moverlo yo vale me va a hacer que la cadena del brazo me siga y con un solo movimiento me mueve el resto como se hace eso seleccionamos el controlador seleccionamos el hueso al que quiero meter el constraint y bien entrando perdón entrando por aquí metiendo el constraint manualmente o más rápido que era lo que iba a hacer yo selecciono el hueso que va a ser mi controlador y el hueso al que quiero meter el constraint y con control mayúscula C meto cualquier conste que necesite en este caso de cinemática inversa como veis se me ha cambiado de color en este caso se me pone en amarillo hay otros como por ejemplo si yo hago este y este bueno agarré este y este y le doy por aquí le doy copiar posición se pone en verde estos colores me dan a mi un reconocimiento rápido de que un hueso tiene un constraint y para que más o menos pueden servir ese constraint sobre todo el tema de delica entonces creamos esta cadena y como veis me sale una línea con línea discontinua y yo teniendo el controlador este seleccionado y lo muevo se me mueve el brazo entero la diferencia entre uno y otro si me decís cuál es más útil ICA o FK si tú haces un brazo cuál haría ICA o FK pues yo te diría yo hago los dos yo os diré bueno y cómo hacemos cómo hacen los dos bueno pues hay muchas maneras de crear de hacer un sistema de brazo con sistema ICA FK una básica pero hay que conocer algo de driver que no lo vamos a ver ahora mismo porque si no se nos hace más más eterno es crear una propiedad con un driver aquí para activar y desactivar la visibilidad que funcione o que no funcione el ICA si no está activo esto por mucho que yo mueva aquí el ICA no va a funcionar y me va a funcionar como una cadena de FK normal y en el momento que yo coja y que con el driver vuelva a activar este ICA vuelve a esa posición y vuelve a funcionar el ICA esa es una manera otra manera es creándote tres cadenas de huesos uno encima de otro en la que nosotros tenemos una cadena que va a ser la que va a hacer la deformación y otra una cadena FK y otra cadena ICA y mediante driver activamos y desactivamos que funcione el parentesco de la que pesa en una cadena o en otra algo más avanzado y nos meteríamos ahí nos tiraríamos un buen ratito haciéndolo que no nos da tiempo pero bueno simplemente que lo sepáis entonces aquí vamos a coger y vamos a crear esa cadena de de ICA vamos a coger voy a en vez de crear el controlador para acá voy a duplicar este hueso que tengo aquí le limpio el parentesco con ALP para que no esté emparentado nada sea totalmente libre y lo que voy a hacer incluso es el hueso que tengo por debajo este hueso de aquí para que lo pueda seleccionar en un momento dado con control ALP lo escalo lo hago más pequeño así si yo estoy trabajando con una visualización alámbrica veo los dos en este caso voy a dejar la misma contextura porque realmente no me interesa lo voy a dejar ahora mismo así vale entonces este voy a coger ahora como hemos dicho antes primero el hueso que va a ser el controlador luego al que le meto el constraint y meto el ICA en el ICA hay que configurar un par de cosas una de ellas es la longitud de la cadena que va a tener porque hay que configurarla si nosotros tuviésemos esta cadena que en vez de ser así vamos a dividirla aquí voy a coger y voy a guardar y así lo abrimos por aquí ahora después si esto lo tengo dividido 7 veces para que la cadena completa sea de 8 si yo selecciono aquí y muevo como veis la cadena entera la tengo que se me mueve todo entera pero si porque está a 0 si yo aquí le doy 1 y le doy a mover solo muevo un hueso 2 3 4 5 lo que yo quiera y así solo se me va a mover eso vosotros decís bueno si yo es que en realidad tengo la cadena que tengo aquí solo dos huesos entremedia vale pero cuando nosotros tengamos los huesos que hay en el pecho esta cadena va a influir también en el parentesco que tenga con otros huesos por lo tanto siempre hay que limitarla en este caso voy a volver a abrir este archivo y voy a cargar otra vez esto vale en este caso lo que voy a hacer es una cadena de dos una longitud de dos muy bien vale entonces tenemos esto y así estoy levantando la mano y se me mueve entero ¿qué más podría hacerle? vale selecciono aquí el codo y extruyo dándole a la Z hacia abajo hago un poquito más pequeño y limpio el parentesco este hueso que he creado por aquí justo en el codo lo muevo en Z y este hueso va a ser el hueso que yo voy a utilizar vamos a copiarle el nombre recordad luego renombrar vosotros donde pone por target este es el que decíamos el hueso que me va a hacer la orientación del codo tengo que decir el armature que voy a utilizar y aquí poner el nombre el hueso que voy a utilizar en este caso este de aquí ¿para qué me sirve esto? pues para darle una orientación de este modo yo puedo trabajar esto aquí y ahora decir vale pues que tengo una orientación ¿hasta aquí bien? ¿alguna pregunta? todo bien ok ok escucho por ahí un de vez en cuando si el el sonido ese de Darth Vader es cuando escriben en el chat muy bien pues ya tenemos nuestra cadena vamos a hacer un ahora trabajaré esto rápido pero lo primero que voy a hacer va a ser el tema de los dedos el tema de los dedos podemos automatizar porque en animación lo que podemos hacer para animarlo es directamente coger y al seleccionar los tres podemos decirle luego en animación que sea en el punto de pivote utilice el origen individual y así cuando rote rotará todo el dedo lo más conveniente para esto es crear aquí un controlador que asociamos estos tres huesos y que su rotación con el movimiento en el eje en este caso pondríamos el eje z local de ese hueso al acercarlo directamente se automatice para que se cierre así podríamos simplemente cogiendo esos tres controladores los movemos y nos cierre bueno los cuatro al moverlo en z local se nos cerraría todo todo esto hacerlo así y se nos cerraría la mano de esta manera así nos agiliza mucho el trabajo del tema de animación vale pero luego voy a meterle una cosa que es interesante y es estos dedos como si fuesen nuestros dedos vamos a coger y vamos a hacer que este hueso de aquí tenga un constraint de rotación local vale el local space cuando metemos un constraint es para que solo se active cuando se mueva el hueso en el que tiene el constraint el que tiene como referencia para el constraint donde se va a copiar la rotación es decir cuando yo rote este se me va a rotar pero si yo muevo roto lo que es el hueso padre no se me va a activar la rotación en cambio si estuviese aquí en world space aparte de que me coge la orientación la misma cuando yo lo rote este también se me va si tuviera una cadena continua también se me va a rotar entonces lo que vamos a hacer es dejarlo en local space para que esté individual y lo que vamos a hacer es decirle que el constraint no lo haga en este caso podríamos decirle donde está aquí decirle que no lo haga solo en un eje en el que queramos que rote solo en el Z solo en el I o solo en el X perdona como has sacado los vectores esos en lo que es las propiedades del armature aquí tenemos Axel para ver los ejes de cada uno de los huesos muy bueno vale pues entonces teniendo lo que es el copyright rotation tenemos aquí la influencia le ponemos offset para que pueda moverlo porque si no no puedo rotarlo yo este hueso solo va a rotar si se rota este en cambio si le marco al offset va a rotar cuando rote este pero aparte rotará independiente que eso es lo que yo quiero entonces le ponemos offset y lo que vamos a hacer es que la influencia de este constraint en vez de ser al 100% lo vamos a poner a lo mejor al 50% ¿para qué? para que cuando yo rote este y por aquí lo roto se me abra pero se me abre menos o sea es como la mano ¿vale? nuestra mano cuando abre abrimos menos y este vamos a hacer lo mismo cuando yo rote este vamos a coger y cuando vamos a rotación local local y la influencia va a ser bastante menor ¿vale? va a ser de 2,5% por ejemplo entonces ahora como veis la mano se me abre pero se me abre menos esto lo que vamos a hacer es copiar podríamos bueno si tuviésemos más dedos lo voy a hacer con este para que lo veáis podemos en vez de coger y meterlo de nuevo como es el mismo constraint nos vamos aquí a pose constraint copy constraint y es el mismo que tengo ya lo tengo configurado lo único que le bajo la influencia ¿vale? además este dedo en realidad es como el dedo pulgar entonces está independiente vale vamos a crear rápidamente una cadena por aquí ¿cómo vamos de tiempo? ¿cuánto nos queda? pues nos quedan 23 minutos ¿cómo vas tú de ponencia? ¿23 minutos en general o 23 minutos? no, no 23 minutos para ti ¿cómo vas? bien, bien, bien vale bien alas alas no, bien 23 sí, 23 minutos 20-23 minutos ha sido un chiste me ha costado hasta pillarlo ya, ya, ya lo he tenido que repetir tres veces pero bueno Alberto, Alberto ¿se me oye? sí, sí Diego si tienes que alargarte un poquito más no pasa nada alargate que yo sigo por aquí está siendo muy interesante ya que está ya que está que lo vas a conocer ahora en la ponencia es Carlos Gea de Bons Studio Juan, Juan Gea Juan Gea yo es que lo cambié todo me encanta disculpa Juan Gea de Bons Studio y es el tercer ponente y bueno ya lo espero que puedas quedarte en su ponencia y también conoceros yo creo que merece muchísimo la pena sobre todo no es comparable con lo que saben estos dos monstruos ¿eh? tontería modesto modesto que eres Juan modesto que eres bueno te dejo te dejo con las alas vale vale continuamos un poquito vale lo siguiente que vamos a hacer es las cadenas de huesos que van a ir por aquí en que la idea es que no solo porque podríamos coger y decir vale todo este área como hemos marcado antes activo por aquí esta vale toda esta área que veíamos aquí con este hueso cuando simplemente cuando se mueva pues que se mueva y ya está vale en vez de hacerlo así la idea lo interesante es que cada una de estas ramificaciones de estas alas de estas plumas que tiene la podamos mover nosotros también y podamos alargarlo una cosa que no he dicho es que esto el risk que estamos haciendo ahora mismo es súper básico para cada producción para cada trabajo podréis hacerlo dependiendo de las necesidades del cliente muchas veces empiezas con algo más básico crees que te va a servir y conforme vas haciendo vas viendo que el cliente pide más o que el personaje pide más o que quedaría mejor y puede ir mejorando el risk se puede hacer puede hacer risk enorme súper complejo o puede hacer risk más básico pero que sean funcionales entonces lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo es algo que es un poco más básico funcional pero mientras que sea funcional nos apañamos ahora mismo una preguntilla para hacer buen risk no hace falta saber bien bien animar o va muy ligado una cosa con la otra no tiene por qué no yo siempre digo que por ejemplo para ser modelador hay que tener conocimientos de risk y de diseño y dibujo un poco y para ser líder tienes que tener conocimientos de modelado y conocimientos de animación no tienes por qué ser animador puro ni tienes por qué ser modelador puro pero si tienes que conocer cómo funcionan los bloops y cómo se deforman porque eso es lo que te va a dar a ti la vida para poder hacer las deformaciones bien y además luego un rigger no es solo crear huesos hay una cosa aquí ¿vale? que se llama 6Key que vamos a tener que trabajar con ellos día sí y día también para hacer las deformaciones ¿vale? y mover lo que queramos si nosotros no conocemos no sabemos las herramientas de modelado no sabemos deformar estamos perdidos ¿vale? y lo mismo en cierto modo pasa con la animación para hacer que funcione bien un riff pues lo ideal es conocer cómo funciona la animación no tienes por qué saber animar pero sí al menos saber cómo crear los keys de animación crear acciones porque luego vas a tener que asociarlas cuando son riffs más complejos hacer pequeños ciclos para ver cómo se deforma vale todo eso pero no tiene evidentemente cuanto más conocimientos tenga mejor porque el animador siempre te va a llegar y cuando le hace a un rick te va a decir esto no me funciona y esto se deforma malgrito si lo puedes tratar tú antes pues mejor muchas veces te lo comes tú porque no te das ni cuenta de ciertas cosas pero un animador si tienes conocimiento de animación es mucho mejor vale pues vamos a continuar con esto y vamos a hacer la cadena de huesos lo que voy a hacer es primero una cadena que voy a duplicar me voy a coger esta de aquí voy a duplicármela y me la roto y la voy a crear desde aquí arriba creo aquí y no le voy a crear muchos huesos sino solo le voy a crear dos huesos aquí y estos huesos los voy a crear también vamos a hacer ahora después una cadena de vivo de huesos de los bendibones pero en realidad no vamos a utilizar los bendibones como deformación interna aquí no vamos a trabajar vamos a trabajar con las subdivisiones y con la asociación para que se deforme pero no vamos a trabajar asociándolos para que internamente cada una de las partes se mueva entonces creo esta cadena aquí si le voy a llamar le voy a cambiar el nombre porque si no luego ya sí que nos vamos a volver un poquito locos entonces vamos a llamarlo este va a ser bueno vamos a decirle cada cada empresa tiene un sistema de nomenclatura para para el tema del RIS que es muy importante hay muchos que tienen simplemente unos códigos en los que si es un controlador si es un hueso animable CA o depende si está escondido HHA depende de todo lo que vaya a hacer tiene una serie de códigos nosotros lo vamos a simplificar vamos a decir simplemente que va a ser un controlador en este caso FK nos vamos a meterle IK y vamos a poner plumas simplemente porque va a ser para las plumas pero uno guión bajo L o punto L lo que cada uno quiera en este caso como va a haber muchas plumas vamos a hacer plumas uno copio Ego ¿hay alguna preguntilla? una pregunta muy rápida cuando tú pasas vosotros que trabajáis con Unity ¿hay que renombrar el esqueleto cuando pasas de Blender a Unity o te lo reconoce automáticamente el programa del engine de videojuegos Unity? te lo reconoce y la verdad que los programadores muchas veces ni siquiera tocan sí que se puede animar con el esqueleto cuando lo pasas puedes tocarlo puedes animarlo pero la gran mayoría lo que se pasa directamente son las acciones ya las animaciones de saltar andar girarse tal ¿pasas al Envic entonces directamente? es que en realidad pasa el personaje completo con todo y ahí ya quedan implementadas lo que son las animaciones y ya las cargas las vas cargando las animaciones y vas asociándolos tú entonces depende del tipo de animación si va a trabajar también para cinemática ahí dentro de lo que es Unity sí que puedes mover y puedes crearte las animaciones con los huesos tú no tienes por qué pasártela ya desde Blender hecha las animaciones depende también cómo quieras trabajar y el conocimiento que tenga el programador tú el programador muchas veces no le puedes dime en Unity o Unreal o todos estos motores los huesos tienen que estar siempre conectados entre sí o o sea esos huesos que te seáis separados emparentados esos te los reconoce así también el parentesco este sí si te lo reconozco los parentescos te lo reconoce no se quedan los huesos sueltos por separados sino las cadenas te las reconoce eso no funciona hay determinadas cosas ya más avanzadas que no te lo va a reconocer pero los parentesco de los huesos y todo esto si te lo reconoce vale vale entonces ya tengo aquí esta cadena que le he renombrado de este modo y vamos a hacer un duplicado a esta este lo voy a hacer un poquito más estrecho y lo duplico con shift y lo hago un poquito más grueso y estos huesos sí que voy a coger y lo voy a subdividir para que cuando yo esté en modo pose fijaros como bueno esto lo voy a quitar porque al copiarlo me lo ha pasado también el coste pero fijaros que cuando yo lo muevo internamente se está subdividiendo ese hueso y eso es genial genial entonces creo esta cadena vamos a llamarla igual pero en vez de vamos a ponerlo vivón lo de la l al final supongo que es para cuando uses mirror sepa que es el lado izquierdo exacto siempre podemos guión bajo l o punto l para que cuando yo haga ahora después solo hago este lado por eso esto no me va a funcionar la simetría no me funcionaría del todo bien con la herramienta una herramienta que implementaron hace poco en blender que era esta yo selecciono la cadena esta le doy modo edición le doy a la w y aquí tenemos si me trae al darle me hace la simetría del modelo perfecta y ya tengo las dos cadenas eso me lo haría en todo el lado izquierdo y así solo trabajo uno de los lados bueno solo trabajo en parte porque luego hay cosas que no te las reconoces y hay que trabajarlo un poco pero si te agarra muchísimo muchísimo trabajo entonces vamos a ver por aquí tenemos ya esta cadena como funciona la cadena de vivón la idea de esta cadena es que yo coja y tenga un controlador aquí para poder tirar de él y deformar esta cadena por lo tanto yo lo que voy a hacer es selecciono aquí voy a seleccionar aquí y voy a estoy tengo ahí un hueso seleccionado la cabeza de un hueso le doy a la e da igual en este caso voy a destruir para el lado pero mejor perdona voy a destruir hacia adelante para tener ese controlador aquí separo control p limpio ese hueso selecciono este de aquí le doy pulso a la selección voy a cambiar y esto va a ser el control stretch duplico este y le voy a decir que se me ponga la selección en el cursor y vamos a ponerle aquí uno y este de aquí abajo igual selecciono ahí abajo cursor selección selección al cursor y cambiamos el nombre y ponemos tres de este modo yo tengo estos controladores que están independientes la idea es que cuando yo ahora mueva esto esta cadena se me mueva ¿cómo hago eso? me voy a modo pose selecciono selecciono el controlador selecciono el hueso donde quiero meterle el constraint y le meto un constraint de stretch esto lo que hace es que como decíamos cuando yo mueva ves como ese hueso me sigue y se me deforma aquí tengo el hueso este que no le he quitado el constraint que eso se utiliza muchísimo para animación para deformar y exagerar y es uno de los principios de animación básicos esto es fundamental para animar es fundamental para hacer el squash y el estrés de cualquier cosa es fundamental nosotros tenemos esta cadena pero lo que nos interesa es que tengamos tanto la cadena estrés que es para estirarla nosotros cuando queramos como la cadena FK que cuando yo mueva esa cadena también me siga la de stretch entonces lo que yo tengo que hacer es asociar este hueso emparentarlo al de abajo este lo emparento al de abajo y este lo emparento al de abajo de este modo lo selecciono aquí roto roto y lo puedo rotar y colocarlo en la posición en la que yo quiera y aparte después puedo estirarlo y acomodarlo a donde me interese que buen truco la verdad que es muy chulo y esto lo tiene Blender desde hace ya 249 una de las cosas que me molaba en su momento pero no es que sea nuevo entonces ya tenemos esta cadena pues con esta misma cadena lo que vamos a hacer antes de nada voy a entrar voy a seleccionar la cadena FK y voy a darle al W y le doy aquí a default porque lo que voy a hacer es que este bueno y esto también al W default lo que he hecho ha sido decirle que estos estos huesos aquí en el hueso la pestaña de default esté desactivada por lo tanto cuando yo ahora después emparente esta cadena de esta cadena de huesos emparente a la malla o la malla mejor dicho en la cadena de huesos estos huesos que tienen el default desactivado no lo van a reconocer como que da peso y así solo va a estar esta cadena que es la que me va a deformar a menos había entendido si si luego seguiré de todas formas como esto se graba lo veré dos o tres veces y vale desactivamos a este también porque el que queremos que no perdón este tiene que estar activo este lo desactivamos porque es del controlador y el resto si que va a tener deformación el resto todo va a tener deformación ya que tenemos esta cadena lo último que nos queda es que estos dos huesos vayan emparentados a este de aquí para que para cuando esté por aquí y yo mueva me continúe el movimiento vale vamos a coger y vamos a seleccionar esos huesos de ahí tenemos esa cadena ya que la tenemos ya que tenemos una hecha vamos a escalarlo un poquito lo ponemos por aquí roto y la coloco una de las cosas que nos pueden pasar espero que nos pase que pase ahora mismo para que lo veáis es que yo al mover y acomodar estos huesos que tienen una restricción de de estrés el hueso de la cadena de esta de estrés cuando pase se me deforma se me queda raro ¿por qué? porque lo que hay que hacer es esta cadena de estrés como que hay que resetearla para que coja su posición original y diga vale esto tiene el límite hasta aquí y esta tiene el límite hasta aquí y este de aquí tiene hasta aquí entonces le damos aquí a reset se nos recoloca y podemos reutilizarlo no me voy a preocupar el que se llama de otra manera bueno, sí no me voy a preocupar el que se llama de otra manera ¿vale? para no tener que ir renombrándolo uno a uno y vamos a coger seleccionamos esto estoy yo un poquito la hora que son vale ya está por aquí duplico esto lo roto y esto igual la misma cadena creo que está todo sí esto por aquí la escalo un poco me la coloco así tampoco vamos a afinar mucho más podéis preguntando si necesitáis alguna cosa lo coloco más o menos ahí y ahora lo que sí tengo que hacer es cada una de las cadenas de huesos que tengo aquí esta y esta y este y este van a ir con este hueso emparentado esta y esta y esta van emparentados no ya están emparentados del original y entramos por aquí y reseteamos si no reseteamos la malla luego se va a deformar porque estos huesos de vivón son los que van a tener el peso de la malla también deberíamos de crear para estas cadenitas que tenemos aquí estos tres huesos deberíamos de crear una cadena pero para no no hacerlo muy complicado solo vamos a hacer una cadena básica que a esto sí que le vamos a activar el default lo pongo por aquí y este por aquí vale este sí que va a estar emparentado a ese y este emparentado ya está emparentado a ese vale de modo que cuando yo ahora gire mueva vale como veis me está continuando que podemos hacer también vale podemos hacer podríamos coger que a lo mejor sería sería lo ideal hacer que entre este hueso vale esta cadena que hay aquí y esta de aquí creemos una acción también una restricción para que tenga una rotación y así cuando se suba este tenga un pequeño giro y se acomode a la forma que nosotros queremos la animación pero eso un poquito más avanzado ahora lo último así que podemos hacerle para todo esto vamos ya ajustitos de tiempo ajustos vamos a ver si queréis el tema de en vez de complicarlo más vamos a ver el tema de peso voy a coger vas a hacer el que vas a hacer el peso vertes para que veáis como asociarlo perfecto perfecto voy por aquí voy a separarlo y me quedo vale esto por aquí me quedo solo con el ala me da igual donde está el centro pero de todas maneras lo voy a poner el cursor ahí vale muy bien pues una vez que ya tenemos imaginados que este es nuestro nuestro riff lo último que sí que voy a hacer es un un hueso más en este caso va a estar puesto justo cursor ahí creo un hueso y este hueso va a ser mi controlador general este hueso esto va a estar emparentado por aquí y este va a estar emparentado por aquí para que cuando yo mueva este hueso se mueva el ala entera si tuviésemos el cuerpo pues evidentemente haríamos todo lo que es la columna las piernas y el control general estaría justo en el punto de pivote del personaje vale pues ya tenemos esto que es lo que tenemos que hacerle ahora pues le voy a desactivar el default este también le voy a desactivar el default y ahora sí lo que vamos a hacerle es esta malla voy a quitarle el subsur aunque se lo podemos poner ahora después esta malla lo que hacemos es seleccionar la malla selecciono el el esqueleto voy a duplicarlo para que veamos los dos ejemplos y lo que vamos a hacer es darle al control p y nos sale el set de emparentamiento que antes solo nos salía cuando trabajamos normalmente con objetos son objetos y manteniendo la distancia de los objetos las transformaciones de los objetos perdón ahora nos sale también unas pestañas de huesos y de armature del deformador de armature que se va a meter dentro de la malla podemos crear la deformación del armature de tres maneras diferentes una de ellas creando por grupo que hemos hecho antes grupos de vértices es decir yo tendría que haber cogido y cada una de estas zonas es decir vale esto me corresponde a un hueso selecciono lo siguiente creo otro grupo se va a llamar como el hueso que tengo encima otro grupo se va a llamar como el hueso que tienen aquí y así sucesivamente esto es una locura hacerlo está bien para determinadas cosas y hay que hacerlo en determinados momentos pero en general es una locura hacerlo de esta manera hay una mucho más fácil es la de la envolvente y automático la envolvente no la hace dependiendo del grosor si estuviésemos trabajando en vez de en hueso en modo envolvente dependiendo de la cápsula del tamaño de la cápsula de cada uno de esos huesos es un sistema que es muy antiguo y a mí no me gusta la verdad y más teniendo en cuenta que blender tiene el último sistema que es el automático que funciona muy bien diciendo que huesos tienen peso y que no entonces le damos al automático y como veréis aquí se nos ha creado ya un modificador de armature que después le meto su sur y vais a preguntar algo puede ser que estaba ahí con el micro que he escuchado como cuando vais a preguntar hay alguna pregunta por ahí es el auto skinning eso si si es que se llama en la otra en 3d estudio por ejemplo esquinear en general hacer esto es ponerle en blender poner el armature y hacer el esquineado que es relacionar los pesos a cada uno de los de los huesos que hemos creado después de hacer un auto skinning casi siempre tienes que retocar el skinning si es lo que vamos a ver ahora en principio vamos a cambiar aquí la visualización para que veáis la malla por debajo en principio este no vamos a tener habrá que retocar pero por lo general funciona bastante bien que no hay elementos que están uno encima de otro esto creo que va a funcionar bien y vamos a probarlo como veis nos lo ha reconocido bastante bien y dentro de lo que cabe nos deforma si nosotros seleccionáramos como estábamos diciendo antes esto por aquí esto por aquí vamos a seleccionar la cadena entera y hacemos la rotación como decíamos fijaros como la mano cierra bastante bien es bastante correcto para el sistema que hay y para lo rápido que está hay cosas que sí que hay que cambiar algunas cositas pero en principio oye que la hemos hecho con un clic está genial es lo que pasa que habrá cosas que a lo mejor haya que retocar y vamos a ver ahora como retocarlo muy rápido pero como veis el sistema de pesado funciona bastante bien lo hacemos aquí el tema del brazo lo que decíamos antes esto tendría que ir acompañando con un poco de rotación por aquí por aquí y por aquí y esto que se estirase un poco por aquí ¿vale? sería la idea pero nosotros tenemos aquí como veis tenemos el control bastante fácil de todo esto el sistema en principio funciona si yo muevo aquí todos me tienen que acompañar si roto esto me rota todo el ala y ya dependiendo de todo lo que nosotros le hagamos más avanzado pues podemos hacer incluso que tenga twist esta parte que rote por aquí y que rote solo el antebrazo y tenga un twist para que parte de los dedos de delante se muevan y los otros no bueno un montón de cosas que se puede hacer a este tipo de modelo para controlar esto y para que terminemos vamos a terminar con el tema del pesado y os enseño cómo limpiar esto un poco para que sea más cómodo para trabajar porque para un animador ahora mismo es una locura si el pesado hubiese estado mal podemos arreglarlo dándole pintura de peso desde la malla y seleccionando los huesos que tienen peso veis como nos sale en rojo vamos a guardar por aquí que si no así va a cerrarse vale como veis hay zonas que tienen peso y otros que se ponen en morado cuando se ponen morado es que ese hueso no tiene peso asociado a la malla por lo tanto no tenemos que limpiar no hay que limpiar y luego cuando sale estos colores lo que representa es el azul oscuro el azul oscuro es que no tiene peso ninguno cero peso cero con el degradado desde el azul hasta el rojo intenso pasamos del cero a uno del cero por ciento al cien por cien entonces veis aquí el degradado esto es que este hueso tiene cada vez menos influencia hasta que no tiene influencia porque realmente tiene la influencia de este hueso por aquí y así sucesivamente para ello tenemos luego si queremos cambiarlo tenemos diferentes pinceles para pintar con más peso o menos peso esta del peso de cero a uno y con la fuerza también y luego tenemos pinceles muy útiles con el blur para desenfocar por ejemplo ir pintando con trocetas y yo a esto le doy por aquí veis como desenfoco la cantidad de pesos que hay y esto es para ir limpiando esto nos tendríamos que tirar aquí un buen ratito limpiando las transiciones entre un hueso y otro para que se deformase como nosotros nos gusta cien por cien ¿vale? y una preguntilla para pintar los pesos le vas poniendo poses para ver como deforma si yo normalmente cuando estoy haciendo en principio como cuando sé como tiene que ir los pesos pues voy pintando y después hago ya algunas expresiones algunas cosas para verlo si no lo que hago es divido mi pantalla ¿vale? me pongo aquí la línea de tiempo o el action editor o el dobship y lo que hago es vale en el frame tal en el frame cero le meto un key de animación ah vale perdona esto estaba mal en el de peso le meto aquí un frame de posición rotación y escala y en el frame siguiente con la flecha vamos por aquí ¿vale? y le meto otro de tal manera que con la flecha directamente veo como se está deformando ahí piso pinto aquí en limpio ¿vale? en recto y luego hago la animación y veo como funciona voy aquí pinto veo como deforma que no me gusta pinto otra vez en recto para que no se me monte la malla y vuelvo a hacerlo y así lo puedo hacer muy rápido ¿hay algún pincel o algún botón que sea fill rellenar para borrarla por completo la influencia? para rellenar la influencia no hay no hay ningún no hay ningún a ver si lo digo ningún pincel lo que yo suelo hacer para quitar porque al final la influencia en los pesos al pintar los pesos no deja de ser que a cada vértice le estamos dando una información de peso y eso es en los grupos de peso ¿vale? la fuerza aquí tenéis el peso entonces un truco muy rápido para quitar si yo tengo este hueso y quiero quitarlo entero estoy pintando y quiero por ejemplo en vez de darle a sustraer y tener que ir pintando así y que me falte luego por el otro lado y tal y se me queden vértices limpios sin limpiar lo que hago es entro aquí ya sé que tengo el hueso porque justo el hueso que yo selecciono aquí es el bond 002 es el que voy a el que cuando entre en modo edición voy a tener el grupo de vértices seleccionado entonces le doy aquí seleccionar lo que tiene y lo borro así cuando vuelva a meterme en grupo de vértices de peso ya no lo tengo muy bien hola una manera más o menos rápida no tiene eso estaría si esta a ver es algo que podrían implementar porque no le tiene que costar absolutamente nada en cambio aquí lo tienen tanto en Vertex Paint tenemos el pincel de bueno aquí no tiene el pincel pero si tenemos la opción de 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 set Vertex Color que es lo mismo con el pincel de Fill y en el en el texture Paint que aquí no me sale porque no tiene una textura creada si que tenemos el pincel de Fill si le damos aquí si lo tenemos aquí el de Fill para colorearlo y pintarlo directamente vale entonces si que estaría guay que estuviese en esto pero no no lo tiene luego una vez que ya sabemos todo el tema de pintar una pregunta Diego si para el para sustraer o añadir peso existe alguna una tecla rápida o o hay que andar siempre cambiando hay que cambiar los pinceles vale pero tú puedes ponerlo puedes automatizarlo también cuando nosotros nos ponemos aquí en input vale tenemos depende de donde trabajemos la verdad que no me acuerdo que no lo he cambiado nunca por aquí pero tendría que buscarlo pero sé que en 3D View tenemos aquí pintura de peso vale y aquí podéis asociar crear una serie de controles directamente para que cuando pulsa una tecla se te active una acción en este caso pues por ejemplo para que lo veáis aquí está algún pincel pues si nos vamos aquí abajo por ejemplo veis el de escultura no es que me he metido para que veáis lo mismo pero en school vale en school veis que aquí por ejemplo hay una serie de pinceles que te está diciendo que utiliza el pincel de máscara tal pues sería igual pero en vez de en el modo pintura en el modo de pintura de peso y decirle que pincel que está por ahí arriba me imagino vale van saliéndote vale ok por ahí debe salir vale perfecto no lo voy a guardar para no cambiarlo y sería eso automatizarlo para que cambie ya está vale que más lo que hoy iba a enseñar ah vale si lo último y ya de Japón en estudio esto está muy guarro ahora mismo para seleccionarlo un animador te podría decir Diego tardo más en animar esto que si lo hago a mano vértice a vértice porque me cuesta seleccionar vale pues entonces lo primero que vamos a hacer vamos a intentar dejarle al animador todo muy limpito estas líneas de constrain vale las líneas de relaciones que hay de emparentamiento las desactivamos para empezar luego vamos a seleccionar los huesos que no tienen que no son controladores en este caso todas las cadenas de V-Bone que tenemos por aquí las seleccionamos y las escondemos como las escondemos las cambiamos de capa estas capas veis que hay más capas que aquí abajo estas son las capas propias del armature entonces las ponemos yo normalmente estas capas que no las utilizo las pongo en la siguiente al final y ya dejo solo las cadenas de los controladores que tengo estos son para el V-Bone y estos son para el F-K vale este tampoco no si lo voy a utilizar uno para el I-K y otro para para la mano vale pues ahora lo último que me quedaría es cambiar estos huesos para que yo no tuviese que utilizar el X-Rain desde el esqueleto y cada uno de estos huesos tuviese una selección rápida y reconocible para ver cómo funciona cada uno de ellos ¿cómo hacemos eso? yo voy a crearme una geometría en este caso para hacer algo rápido voy a crearme un círculo vale este círculo va a ser un controlador voy a poner aquí vale tenía mayúsculo y lo que hago es irme a las propiedades del hueso custom shape y le digo que me lo sustituya ese hueso me sustituya por la forma de una malla de un shape en concreto en este caso de este como la forma sería más esto lo voy a escalar para que esté más pequeño y no solo eso que lo que yo quiero es que en vez de estar así esté viéndose así pues lo roto esto lo puedo traer más para acá creo que existe una forma de darle color a ese handle ¿no? sí ahora lo vemos ahora lo vemos primero este controlador le damos la forma el shape que queramos y ahora después le cambiamos el color para que para que nos sirva sobre todo para seleccionar rápido y reconocer rápidamente si es el lado derecho o el lado izquierdo o manos controladores de formación facial o lo que sea o vivón o lo que sea entonces lo hemos creado de esta manera lo mismo ¿vale? lo iríamos haciendo con los demás huesos imaginaros que ya tenemos estos controladores de modo que cuando yo desactive esto puedo controlarlo así ¿vale? puedo rotarlo de esta manera y no tengo que tener todos los huesos visibles este por ejemplo vamos a ver aquí habría que crear para cada uno de estos por ejemplo este queda feo pero bueno para que lo veamos más o menos y luego aquí tenemos para escalarlo también entonces esto podríamos cogerlo y hacerlo más pequeño este hacerlo un poquito más pequeño y la idea sería que se viera de otra manera pero bueno más o menos ahí lo ahí lo tenemos lo que comentaba es por ahí yo puedo coger y entrar por en Vibon Group ¿vale? o Vibon Group perdón crearme un grupo este grupo lo llamo por ejemplo lado izquierdo le doy aquí a asignar ¿vale? y aquí tenemos una serie de colores o unos presets en el que lado izquierdo a lo mejor lo reconozco con el color rojo o naranja verde o como queramos ¿vale? depende del programa también lo que estáis acostumbrados con el lado derecho es el rojo el lado izquierdo es el verde y el medio es azul depende de lo que controlador extra amarillo bueno pero ya lo que queráis entonces se pueden crear todos los grupos que queráis por ejemplo Vibon por ejemplo aquí le decimos que sea en azul y asignamos entonces todo esto que yo seleccione además te hace como tres variantes ¿no? de color sí las variantes estas son para los los elementos que están cuando está activo cuando está seleccionado cuando no está seleccionado o cuando está seleccionado pero no son elementos activos ¿vale? esto es el oscuro el que no está seleccionado el que está intermedio es el elemento que está seleccionado pero no está activo y el elemento activo de selección que se utiliza por si nosotros queremos que rote del elemento activo bueno ese es el último está muy bien y además se pueden personalizar poder crearte lo que quieras y luego hacer hacerlo tú creo que también por defecto manualmente está súper ¿vale? y poco más vaya pedazo vaya pedazo de masterclass seminario o no sé lo que opinan los compañeros pero yo estaba yo estaba que no le he quitado ojo de hecho a mí me espera un catering frío a la una de la cena de mi mujer pero lo prefiero porque la verdad es que vaya chapó me quito el sombrero Diego muchas gracias si en Blendyberia disfrute contigo cuando explicaste un tema de animación yo creo que la gente bueno pues ha visto una porción de ese talento que tienes innato y que aplicas a la gente que está en tus clases y que yo recomiendo encarecidamente que como mínimo tenga la oportunidad de echarle un vistazo a tus tutoriales de asistir a conferencias tuyas y aquel que pueda estar interesado y quiera pedirte información pues bueno siempre va a tener se inscriba o no siempre va a tener tu consejo y tu ayuda estoy convencidísimo porque te conozco y muchas gracias pero ya lo único que por lo que merece la pena todo esto es la comunidad pues siempre aporta a la comunidad para yo poder para saber esto he tenido que estudiar mucho no es innato como has comentado nací ya como un rato pero bueno al final pero talento tienes pero son muchas horas son muchas horas y lo que tenéis que hacer es dedicarle tiempo practicar y bueno nosotros siempre que podemos echar una mano a la comunidad pues lo lo hacemos y todo lo que sea ayuda siempre nos ayuda a nosotros si nosotros podemos ayudar pues genial insisto y cuando quieras te pasas por aquí te prometemos que no te vamos a avasallar con autógrafos ni cosas de estas te vamos a dejar respirar si tenéis alguna preguntilla más por dejar de compartir la pantalla yo por menos estamos satisfechos todos vale espero que nada espero que me haya gustado y de verdad que muchas gracias nos ha encantado y además que me consta que vas al límite en cuanto a tiempo y la franja haría también pero bueno te has ajustado y te lo agradecemos todos no muchas gracias a vosotros por llamarme y joder que yo estoy aquí siempre que pueda voy a ya está vale espero no perder el contacto un fuerte abrazo un abrazo chao hasta luego chao bueno que os ha parecido vaya tela vaya talento y y no sé vemos gente que merece la pena dentro de la comunidad de Blender como como sabemos y conocemos que que tenemos pues una persona que participa activamente nos gustaría que estuviera todos los días con nosotros porque siempre echamos de menos también sus sus ponencias sus videotutoriales sus encuentros y y todos sabéis de quién estoy hablando ¿no? una persona también muy querida dentro de la comunidad incluso dentro de la subcomunidad de Blender dentro de Blender hoy eh estoy haciendo referencia que está por ahí callado a Juan Gea ¿qué tal Juan? ¿cómo estás? muy buenas por aquí estoy a ver que que me configure la cámara cuando la tengo ahí ¿te ha gustado o qué? ha estado genial ha estado genial sí sí está chulísimo entre amigos y buen rollo y aprendiendo todos los días ¿no? sí y ahora nos toca aprender de ti y y me he guardado me he guardado tu sorpresa ¿vale? vale perfecto me ha costado mucho guardármelo porque me tiraba de la lengua y digo no yo soy una persona fiel a mis principios Juan me dijo esto Alberto te lo digo a ti pero ya digo vale le he preguntado a Martín a Saf Martín por el chat le digo ¿sabes de qué voy a hablar? y me dice no Alberto no ha soltado prenda nada nada y mira que han tirado hemos tirado pero que va pero todos escucha no te puedes hacer una idea de que ha sido vamos una lucha ha sido duro sí sí y además escucha dije y el tercer invitado porque ya estaban muy satisfechos con Oliver estaban muy satisfechos con Diego y el tercer invitado sabes que se te aprecia mucho por aquí hice una pasada de nada chico es que no se puede decir un segundo yo te diría que eran dos frames ¿vale? y estuvieron haciendo pausa hasta que al final dieron con tu empresa y dije bueno pues ya sabemos quién es Juan 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 no nos dice nada yo porque te conocemos de todos tus vídeos y estas presencias que tienes que agradecemos todos porque además de aprendernos lo pasamos todos muy bien con vosotros tanto con Carlos yo que lo paso a Pipa con vosotros y con los directos y con los tutoriales me encanta y se nota que hay buen rollo ¿no? y que el caso es que no sabemos yo sí que he leído cosas de ti he preguntado por ahí también no te quería decir la referencia ya a quién he preguntado tú vas a ver a quién has preguntado y dónde sacas referencias sé que eres programador que yo no lo sabía que programas en C programas en un montón de idiomas en un montón de lenguajes C++ es el que me falta César pero César sí que César sí que le pegas y a otros lenguajes vale unos cuantos ya unos cuantos más que yo desconocía o sea que eres programador y podrías hacer tu propia branch y lo que quisieras pero ¿cómo empezó todo esto? un poco lo que estoy preguntando porque nos gusta saber de ti ya que conocemos esa faceta profesional y nos has acercado tanto a ti gracias a Blender a más de uno le gustaría saber cómo llegaste a esto y cómo te interesaste y cómo fueron tus principios ¿no? hemos escuchado los principios de Oliver diferentes a los de por supuesto Diego cada uno tiene sus circunstancias ¿y cuáles fueron las tuyas? pues a ver lo mío es yo creo que es bastante típico dentro del mundo del 3D porque bueno es típico y atípico yo si tenemos por aquí algún espectador que todavía está en el instituto que puede ser yo recomiendo que no haga lo que yo hice ¿vale? porque lo que yo hice sí, es que fue una locura o sea básicamente yo me meto dentro del mundo del 3D yo ya dentro del instituto soy aficionado hablamos de cuarto de la ESO primero de la Echidrato con esas versiones raras de 3D Studio Max que había por ahí anteriormente ya en el bueno casi octavo de GB tercero de la ESO porque yo fui todavía de la EGB ya le pegaba al 3D porque fueron las primeras versiones de 3D Studio de MS2 3D Studio 3 que todavía era para MS2 y ahí fue cuando empezó realmente todo el germen y un amigo antes de entrar con Max un amigo me metió en True Space cuando era sí, tercero o cuarto de la ESO me metió en True Space un amigo que a día de hoy no hace nada de 3D es ingeniero de telecomunicaciones tiene una empresa de redes de otras cosas y él fue el culpable de que yo me tira con True Space y demás entonces en bachillerato yo no tenía ni idea de qué quería hacer con mi vida y yo creo que muchos a todos nos pasa que llega la época del segundo de bachillerato o de la FP que se esté haciendo en equivalente y demás y dices ¿qué narices voy a hacer yo? ¿y a qué me voy a estudiar? y mucha gente tomó el camino de bueno voy a meterme en esta carrera y a ver qué pasa otros tomaron el camino de voy a tomarme un año sabático que yo creo que es lo más inteligente un segundito un segundito sí y con el año sabático nos quedamos ahí un momentín un momentín un momentín y no es que haya publicidad ni mucho menos vamos a ver publicidad vamos a meter el momento Coca-Cola que todos me están diciendo que tienes una cámara con mucha calidad y se te ve como pausada y te quieren ver como en los vídeos bien hay posibilidad de verte un espera pues vamos a ver es que la cámara es la misma que utilizan porque te escuchamos yo creo que perfectamente bien pero te queremos ver igual de bien vale pues espérate porque no he cambiado nada con respecto a los vídeos lo que pasa es que los vídeos tiene que ser dichi o algo si no no pasa nada si no no pasa nada porque te escuchamos bien mientras se vea bien cuando compartas no he cambiado nada realmente está está la cámara de 720p que es lo que viene por defecto pero no sé por qué me dice el valento yo no creo que sea la cámara nos dice que tienes la conexión no óptima igual tienes descargando algo no de hecho no pues vaya vale no tengo nada tengo Fibera 300 vamos lo veis en los directos no 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 300 simétrico o sea que vas a topar sí o sea que no no pasa nada y te quedas en ese año bueno ese año que es lo que decía el año económico que creo que es lo que todo el mundo debería hacer pero yo no lo hice entonces yo que hice yo lo que hice fue repetir curso tomé la decisión inconsciente y por supuesto alejada de mis padres de repetir curso y no solo lo hice una vez sino que lo hice dos veces entonces decidí repetir curso dos veces y a la tercera ya mi madre me dijo vamos a ver hijo tonto no eres ¿qué pasa? ¿qué te pasa? hasta que has llegado bien con tus más y tus menos pero ¿qué te pasa? y le dije mira mamá es que no tengo narices de qué hacer con mi vida no tengo ninguna idea no sé qué hacer me dijo ingeniería informática le digo no ingeniería informática yo no quiero aprender informática de hace 20 años entonces lo que le dije es vale yo voy a probar voy a probar segundo de bachillerato a la tercera pero necesito hacerlo como me guste y ahí fue cuando ya me metí como era ya mi afición me metí a estudiar en CICE que estudié con Dani Lara que es de hecho me metí en CICE porque Dani estaba allí yo ya le conocía la revista 3D World de la época no la de ahora la de la época cuando nació Pepe y todo el tema y me metí a estudiar con él porque le conocía de la revista y me gustaban los artículos que escribía y tal y cual bueno pasa el año apruebo segundo de bachillerato paso de la selectividad y Dani en una conversación ya cuando estábamos terminando me dijo oye Juan tú te puedes dedicar a esto si quieres o sea esto mola se te da bien te queda por aprender pero te puedes dedicar y ahí fue cuando ya empecé profesionalmente o sea en el año 2000 y de ahí ha sido pues un periplo de has pasado tela quiero decirte has estado en productoras has estado en está en varios sitios sí está en varios sitios productoras de videojuegos empresas de publicidad yo empiezo profesionalmente empiezo en Virtual Toys empiezo en Virtual Toys en Virtual Toys duro cuatro meses porque yo decido marcharme porque bueno pues el jefe que había en aquel momento y yo no nos llevábamos bien a mí nunca me ha gustado que un jefe me trate como a un niño y aunque yo era un niño en edad y en experiencia era un profesional al fin y al cabo aunque fuera un novato y entonces bueno pues tuvimos ahí un rifirrafe y dije se acabó y entonces de ahí salté de Virtual Toys salté a lo diré a a animaciones imposibles que animaciones imposibles es una empresa que hoy en día no existe pero sí existe la empresa madre que es Tornasol Films ah Tornasol Films Tornasol Films sí 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 y ahí hicimos una película de la que me siento orgulloso y a la vez no me siento orgulloso ¿vale? porque es una película que está hecha con 3D Studio 3 3D Studio Max 3 no existía Deep Poly no había herramientas de modelado modernas era todo mover vértices y cut cut y mover vértices a pelo sí pero a pelo pero no te puedes imaginar como a pelo o sea a manopla pero del todo aquello era flipante bueno pues entro en el departamento yo era animador ya en en Virtual Toys yo era animador y ya en animaciones imposibles no había espacio en el departamento de animación pero les gustó como modelaba y entro en el departamento de modelado de de escenarios en sets y una vez estando allí yo seguí haciendo mis animaciones aparte en casa en mi tiempo libre y entonces dentro de dentro de de la empresa la directora de arte ya te haces amigo de la gente la directora de arte ve la animación que estoy haciendo ve una de las animaciones que hago y dice oye Juan puede estar en animación entonces en aquel momento animación estaba ocupada por ya el equipo de animaciones pero había algo de animación que nadie quería hacer y era algo que normalmente es muy 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 aburrido los dragones había unos dragones que eran como en el fondo eran como vacas voladoras porque eran dragones gordísimos y nadie nadie quería hacerlos todo el mundo quería los personajes pero los animadores nadie quería hacerlos y entonces dice oye Juan ¿tú lo quieres hacer? digo yo sí venga los dragones entonces yo en la película que era el guerrero sin nombre se llama la película que era una versión de ¿cómo se llama? del mercenario de ese Greyes y pues yo me encargo de hice parte de los escenarios y ya me encargué de la dirección de animación de solamente de los dragones no de los personajes de ahí salto a Reyes Infográfica que en Reyes Infográfica los que llevéis más tiempo en todo esto conoce a Javier Javier Reyes sí, sí, sí os sonará Javier Reyes pues entro en Reyes Infográfica en el departamento de 3D que éramos dos personas Fernando Cebellín que es un Cebellín que es un tío buena gente buen tío que está ahora mismo en bueno él hace gráficos en no sé si en Telecinco él está en Telecinco haciendo temas de motion graphic y cosas así ahora mismo y además da cursos con Adobe y cosas así ¿tu amigo Javier Reyes no era el que hizo las cortinillas de la 2? eso se hizo en Rem ah vale Rem Infográfica pensaba que era Rem Infográfica era de Javier Reyes también ah por eso sí era de Javier Reyes pero es que Rem Infográfica era Javier Reyes y otra persona que no recuerdo el nombre de verdad no lo recuerdo si no lo diría pero es que no me acuerdo eran socios y tal y luego se separaron entonces Javier fundó por su lado Reyes Infográfica pero para que os ubiquéis quién es porque Alberto sí sabe quién es Javier Reyes pero algunos de vosotros puede que no si os suena de la época Cartoon Reyes Meta Reyes Diz Reyes todo esto fue creado Jeta Reyes Jeta Reyes también que Jeta Reyes fue una herramienta muy avanzada a su época una de las primeras herramientas de animación facial en condiciones bueno pues es este personaje era un genio bueno pues entro a Reyes Infográfica me quedo un tiempo en Reyes Infográfica y a la par empiezo a impartir clases en el Instituto Europeo y Instituto no Instituto porque ellos dicen que no se llama Instituto sino Instituto ah Instituto Europeo de Design en el Instituto Europeo de Diseño el IED que es más conocido empiezo a impartir clases en el IED y me empieza a picar el gusanillo de yo quiero hacer yo quiero ir a mi bola o sea además yo en Reyes estaba muy a gusto porque tenía total libertad en Animaciones Posibles también tenía mucha libertad o sea siempre en general las empresas siempre he tenido libertad claro ¿cómo no vas a tener libertad si le dedicas 10 horas de tu vida todos los días a la empresa? o sea al final te dicen no no llega tarde si quieres si total te vas a ir más tarde o sea que daba lo mismo al final daba lo mismo pero ya empiezo a querer hacer algo más a mi bola y ahí fue cuando ya empieza todo el jaleo en el año 2006 en el 2005 creo que fue cuando empiezo a impartir clases y en el año 2006 empiezo con el germen de la empresa empiezo un poco freelance mezclando las clases con el trabajo en Reyes con los freelance que voy haciendo y llega un momento que digo no ya no puedo con las 3 cosas a la vez me quedo y yo quiero hacer mi empresa entonces ya me quedo sigo impartiendo clases y ya me despido de Reyes y me quedo solamente con la empresa y a partir de ahí ha sido en el 2007 ya fundamos la SL yo tuve un socio originalmente que luego ya en el 2008 nos separamos y yo seguí con la empresa y hasta hasta el día de hoy hasta el día de hoy hasta el día de hoy bueno que hay un punto de inflexión adicional que es precisamente la razón por la que estamos aquí que es Blender entonces ahora como tirale un medio año un año no más es cuando Autodesk saca todo pues ya lo hace público porque yo lo sabía de antes pero no se podía decir nada entonces ya hace público todo el tema de licencias todo el tema de cómo va a funcionar suscripciones tal y cual y ahí digo bueno o seguimos por el camino de los abusos o buscamos alternativas y Blender es una herramienta que yo llevaba muchos años siguiendo pero que todas las veces que había seguido la herramienta le faltaba detalles todos igual sí sí está muy bien denominador común de todos sí es que era así está muy bien es una herramienta genial es una herramienta muy avanzada tiene detalles o sea tiene cosas increíbles pero no puedo utilizarla para los proyectos por ejemplo en Render me faltaba el Shadow Catch en no me acuerdo que había en Regin también me faltaba algo eran detalles eran detalles y cuando llega esta situación yo no sé pero Autodesk es como que eligió el momento ideal porque hago un análisis de todas las alternativas que hay en el mercado o sea yo cojo y digo vale quiero salir de Autodesk no quiero continuar trabajando con Autodesk ¿qué hago? entonces empiezo a mirar Cinema 4D empiezo a mirar Modo empiezo a mirar Blender Cinema 4D no me convence lo veo como muy orientado no es que me parezca una mala herramienta me parece una buena herramienta además bien diseñada y demás pero lo veo como muy orientado a Motion Graphics y muchas carencias en otras áreas Modo lo veo muy verde en muchas cosas sobre todo de animación y tal te lo venden como una suite estupenda le faltan herramientas por un tubo aunque como modelador y tal es bueno pero no me convence y su motor de render además no tiene soporte para otros motores de render el soporte es como muy limitado no me termina de convencer y me meto a fondo a analizar a partir de ahí me meto a fondo también a analizar Blender y cuando me meto a analizar Blender me pasa lo que yo creo que le ha pasado a todo aquel que ha venido de Max y que además ya está como muy asentado en Max o en Maya que es aunque yo ya lo conocía al volver a tocarlo pero esto que es el botón derecho yo no me acordaba del botón derecho el botón derecho es que es antipático sí, sí el botón derecho y el cursor el que es esto el cursor que es tal pero ya llega un punto que digo a ver no vamos a tomarlo en serio la decisión que tengo que tomar es una decisión que va a marcar el futuro de la empresa porque la herramienta de 3D en una empresa como la mía es la espina dorsal de la empresa entonces yo no quería que la espina dorsal de mi empresa fuera rehén de un sistema de licencias como el que tiene Autodesk yo siempre he valorado mucho la independencia de cualquier empresa y sin embargo aquí es pagar todos los meses si no, no trabajas entonces dije no, eso no lo acepto entonces ya como era algo muy serio me puse muy, muy en serio y digamos que acepté la filosofía de Blender que yo creo que es el paso más difícil el coger y decir voy a borrar todo lo que tengo en mente y voy a aceptar Blender tal y como me lo están vendiendo y esto lo aprendo de un genio de Blender que tiene bueno pues desarrollador de un add-on estupendo que es HardOps y un genio de sus tutoriales de sus vídeos de Hard Surfaces que es MasterSeon y no lo aprendo de MasterSeon de sus vídeos de YouTube porque los vídeos de YouTube no están específicos sino que resulta que MasterSeon tenía y espero que todavía lo tenga no lo he mirado lo tenía que haber mirado para decirlo sobre todo para los que están empezando tenía un curso de Blender de iniciación a Blender para modeladores principalmente pero de iniciación a Blender 100% gratuito en ¿cómo se llama la tienda esta? en la que todo el mundo vende que no es Blender Market Domestica no es no, lo genérica Gunroad sí, en Gunroad eso es en Gumroad MasterSeon tiene un curso o tenía un curso 100% gratuito para iniciación a Blender y me pongo en serio a mirarlo y este tío lo explica de tal manera que además te echa la bronca me parece increíble porque en los vídeos te está echando la bronca y te está echando la bronca y diciéndote no no vuelvas a lo que ya sabes de los otros programas hazme caso y hazlo así y además te lo repite tres o cuatro veces que no que no vuelvas hazlo así entonces como que te obliga mentalmente te está obligando y tal y cuando ya abrazo esto digo vale me encuentro cómodo empiezo a investigarlo a fondo motor de render brutal herramientas de animación brutales modelado desde luego supera con creces a Max y a Maya y eso que Max históricamente es como el mejor modelador del mercado y una leche o sea superado con creces bueno ya empezaba a tener un buen visualizador también el viewport sí el viewport el viewport estaba ya el viewport ya estaba a un nivel avanzado pero fíjate el viewport es una de las cosas que menos me importaba y de hecho esto mucha gente no termina de verlo pero para mí lo importante de un viewport no es que se vea bonito es que sea rápido cuando animamos por ejemplo necesitamos animar a 24 o 25 frames por segundo mínimo entonces necesitamos que sea rápido cuando movemos una escena con 10.000 objetos necesito que esa escena se mueva rápida de hecho el otro día estaba preguntando lo pregunté en Blender Chat y algunos de vosotros me respondisteis si había alguna manera de acelerar la selección de polígonos dentro de un objeto con varios millones de polígonos que es una de las pegas que ahora mismo tiene Blender pero es que esa pega no la tiene Solender esa pega también la tiene Max y también la tiene Maya pero bueno es que la gente como que lo omite dice no esto no ocurre en Max y si le ocurre pero entonces hubo un setting que me dijeron y a partir de ahí las escenas con miles de polígonos o sea miles de polígonos miles de objetos y demás se seleccionaban súper rápido cosa que en Max no tienes ese setting o sea en Max mil objetos y vamos sufres ¿cuál es el setting? ahora os lo enseño ahora cuando empiezo a compartir la pantalla os enseño el setting porque es una chorrada que es tremendo bueno entonces empiezo a meterme más a fondo y digo a ver ¿le faltan cosas? pues sí sí le faltan cosas yo siempre he dicho el sistema de partículas es muy básico no me permite no me permite hacer intercambios cambiar las partículas hacer que nazcan así de una forma avanzada y tal está como la solución del killer que estuvimos hablando el otro día pero que no pero le faltan cosas como muy específicas y realmente a cualquier paquete le faltan cosas muy específicas a Max le faltan un millón de cosas y a Max ya le faltan un millón de cosas lo que pasa es que están como en un pedestal raro entonces cuando ya me meto a fondo ya mi última prueba la última prueba fue coger llamar a Dani tuve una conversación con él porque estaba en la búsqueda de una manera de hacer que el sector profesional abrazara a Blender porque una de las partes importantes para nosotros es tener potenciales empleados especializados en áreas entonces necesito saber que hay empleados para poder emplear para proyectos gente que sepa de modelado para videojuegos o de escultura de personajes pero no eso es escultura escultura, retomología etcétera necesito saber que hay gente que son buenos animadores y precisamente eso fue la clave sabía que había buenos animadores que había en España muy buenos animadores y lo sabía porque quien forma esos animadores es Dani lo que pasa es que ellos se centran mucho en toda el área de animación de personajes pero ya Dani era una buena referencia hablo con él y le digo a Dani primero intento organizar un curso para que Dani nos dé un curso a un grupo de personas y tal no consigo los suficientes asistentes dentro de un tiempo voy a hablar con él y voy a volver a intentar organizarlo porque yo creo que con el canal de YouTube sí que podemos conseguir suficientes asistentes un curso de Dani una masterclass de un fin de semana de Dani es oro cueste lo que cueste y tampoco era muy caro porque Dani no es caro pero después de hablar con él le digo dale Dani tú eres experto en Max eres experto en Maya y eres experto en Blender yo he analizado yo no le veo problemas pero ¿tú crees que se puede desarrollar el trabajo igual con Blender que con Max y con Maya y te lo pregunto sabiendo que esto es lo que yo voy a hacer en la empresa y él me dijo yo creo que sí o sea llevo mucho tiempo y yo creo que sí yo creo que se puede hacer cualquier cosa con Blender y esa fue ya la clave eso fue el digamos que fue el clavo que cerró el ataúd el ataúd de Autodesk esto fue así y ahí le dijiste adiós carpetazo a Max y a Autodesk y a Maya y a todo ahí fue ahí fue y ahora estás 100% volcado en Blender en todo en todos los proyectos 100% o sea todo lo que haces Blender si si yo lo vengo atrás bueno luego en postproducción no en postproducción no creo que en postproducción es que la post cambia mucho porque porque está limitado Edito y todavía no y yo he sido muy voluble con la postproducción es verdad que Blender está muy limitado pero depende del tipo de proyecto pero por ejemplo nunca nunca me he ido a Nuke simplemente porque el precio me parece prohibitivo pero si Fusion Fusion sí Fusion sí lo probé y Fusion me parece estupendo simplemente es que creo que Fusion está muy orientado no perdón no está muy orientado simplemente creo que Fusion es denso tan denso como pueda ser Blender y y esto requiere tiempo y After qué Adobe no After sí sí Adobe lo tenemos y lo utilizamos pero prefiero Affinity o sea a día de hoy por ejemplo prefiero Affinity para como replacement o sea como reflejo de Affinity ¿Son los que hacen el editor DaVinci? tiene que ver no 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 DaVinci es lo mismo que Fusion de hecho para edición generalmente utilizamos DaVinci para los proyectos de un tamaño mediano buenísimo la pera limonera o sea no he visto mejor editor de verdad sí 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 lo único que tiene como pega es que es profesional y esto no lo digo lo digo así porque es como que no puedes coger los vídeos de cualquier lado tienes que tener como un vault una carpeta donde tú colocas tus vídeos tu footage y ahí lo organizas y tal y cual es la única pega que no es algo súper rápido para empezar un pequeño un pequeño proyectito o sea un vídeo de YouTube no lo vas a editar en DaVinci simplemente por el tiempo de prepararlo pero para cualquier proyecto es de lo mejor que hay y luego encima tienes las herramientas de color que es su especialidad brutal DaVinci brutal Fusion es de Blackmagic también lo compraron y fue brutal porque Fusion era un software que costaba 3.500 4.000 euros si ahora está una versión en 200 ahora no una versión no la versión pro son 295 euros ah es la pro la más cara son 295 porque la otra es gratuita 100% gratuita no hay ni siquiera ninguna limitación de no gratuito sino facturas más de 100.000 dólares no 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 gratis joder y renders hasta 2.5k entonces es brutal lo que ha hecho Blackmagic es reventar el mercado porque ellos venden hardware relacionado con esto entonces quieren que utilices su software porque lo pueden adaptar al hardware pero no cierran ese software a su hardware es tremendo pero Fusion requiere tiempo yo recuerdo que cuando daba clase había dos grupos de post productores los de Combustion y los de Fusion ah si Combustion si si Combustion que era un programa que lo mismo lo mató Autodesk porque era una maravilla y yo creo que por aquella época era Combustion Flame pero Flame era a otros niveles no era otra cosa era otra cosa pero estaba Flame también te acuerdas era de la época de Combustion y Flame sin estando y Shake estaba Shake pero no se lo cargó Shake es lo que luego de alguna manera evolucionaría en Nuke Shake era final Shake pero no lo compró a Apple y lo dejó de desarrollar lo dejó de desarrollar pero luego por lo que leí hace poco parece ser que hay tecnología de Shake dentro de Nuke si porque era un ex era un ex developer pero si que es verdad que se lo cargó en el sentido de que de repente le dio un baído a Apple o sea le dio como una especie de infarto cerebral y dijo no software profesional a tomar bien entonces Juan reconduciendo esto porque si no no quiero yo no no yo encantado yo estaría y todos los que estamos aquí estamos encantados contigo tú lo sabes pero tú tienes vida más allá de esto bueno esta noche tengo permiso ah tienes permiso escucha barra libre chicos esta noche tengo permiso mi mujer valora mucho le gusta mucho que hagamos los directos y los tutoriales y valora mucho la colaboración con la comunidad ella se dedica bueno lleva la empresa conmigo profesional entonces sí y valora mucho la comunidad y valora mucho todo esto entonces si se puede ella está encantada cuando se puede se puede si se puede ya está encantada Juan por tal Martín para que le den más permiso hombre aproveché sí lo que pasa es que si a Juan le gustaría pero los trabajos los de inline todas las cosas estas que se nos echan encima hay que pagar facturas sí sí es tremendo a ver realmente sí que os voy a dar una noticia que no sé si la di en el directo ese improvisado que hice el otro día y es que estamos preparando un tipo de directo que va a ser distinto al de los miércoles el de los miércoles sigue donde está un miércoles cada dos semanas pero estamos preparando un tipo de directo que pretendemos hacerlo semanalmente ¿con Carlos? con Carlos bien a ver Carlos dile que hable más Carlos que me cae súper bien y no habla a ver él no habla él habla generalmente cuando son temas que él controla más y sabe cantidad o sea sí sí sabe un huevo Carlos vamos para que os hagáis una idea Carlos y yo nos hicimos amigos en CICE y cuando os he dicho que empecé en Virtual Toys es que empezamos los dos juntos de la manita en Virtual Toys o sea lo de Carlos sabe un huevo sí vamos a hacerlo los dos Carlos es como bueno uno de mis mejores amigos y colaborador Sempiter no trabaja directamente en Bon Studios ya sabéis que es director de animación o lead lead de animación a él no le gusta decir director pero es el director pero vamos lead de animación en Pendulo Studios pero él colabora conmigo mucho y bueno somos mi colega los directos también van a ser con Carlos y estos directos van a ser distintos porque no van a ser solo sobre Blender Blender va a estar presente obviamente pero van a ser de toda la industria Unity Unreal Unity Unreal también vamos a hablar de Max de Maya de Autodesk vamos a hablar de Live Web vamos a hablar de Modo vamos a hablar de Cinema 4D pero es que realmente no nos vamos a meter en esos software lo que vamos a hacer es vamos a hacer como una especie de repaso de noticias semanal porque vemos muchas noticias de muchos sitios hay noticias en Twitter que nos inundan está CG Press por ejemplo que mucha gente de la comunidad Blender no conoce la CG Press porque CG Press es una página web que nace como Max Underground y estaba muy centrada en la comunidad Max ahora ya se está abriendo mucho más lleva un tiempo abriéndose muchísimo está CG Channel que hay mucha gente que no lo conoce también hay como varios sitios varias fuentes de noticias y lo que queremos es las mismas noticias que nosotros comentamos entre nosotros porque nos parecen interesantes entre nosotros y con otro grupo de amigos que tenemos adentro del grupo del 3D que tenemos compartirlas y compartir la visión que tenemos de estas noticias y luego pues habrá situaciones en las que hablemos por ejemplo de estrenos de cine que nos han interesado y que hayamos visto de animación y tendremos invitados tendremos de vez en cuando invitados que empezaremos con invitados suaves pero tendremos invitados muy potentes de la industria muy potentes muy potentes porque llevamos tantos años en esto que tenemos muchos amigos entonces vamos a tirar de amigos dime saludaremos entonces pronto a Dani bueno da igual no fíjate Dani es una de las personas que más vamos a tratar en invitar pero porque él está hasta arriba siempre pero hasta arriba y aparte de que está hasta arriba Dani queremos invitarle en un momento en el que vaya a tener eco que tenga repercusión de hecho los más importantes los invitaremos al final según vayamos avanzando con este directo pero también el objetivo de este directo es precisamente llegar a una comunidad que está fuera de Blender y poco a poco ir arrastrándoles a Blender todo tiene un plan el objetivo es hacer también darle visibilidad a Blender fuera de la comunidad que yo creo que es una de las cosas más complicadas yo creo que está cegando ya por definirlo de una forma así más emocional o está cegando almas del mundo de Autodesk o sea yo creo que está clarísimo el otro día lo dijimos Blender Blender yo creo que ya no no hay quien no hay quien pare la carrera que empezó Blender y y va a ser un un enemigo sin pretenderlo de los grandes no es que ya lo es es que sin pretenderlo porque va a su rollo claro sin pretenderlo porque porque Blender es un mundo aparte la gente mira una de las razones que dicen las grandes empresas y no me quiero alargar mucho pero una de las razones que dicen las grandes empresas o que me dicen amigos por ejemplo que trabajan en grandes empresas por las que no abrazan Blender como software de producción una de las excusas es el soporte y digo el soporte y entonces yo le doy vueltas y digo vale yo sé por ejemplo que Elyon gran productora en España eh tiene más atención de Autodesk que el que pueda tener yo que soy un Mindundi pero realmente soporte soporte de verdad Autodesk proporciona soporte porque a mi me parece que no es mi sensación el soporte viene cuando yo cojo le mando un bug a Autodesk que me está evitando continuar con un proyecto que me ha pasado así de veces y te responde no 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 te responde no 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 digo no digo Autodesk te digo que soporte sería si te respondiera exactamente eso es soporte te responden y te dicen vale vamos a mirarlo y en un plazo de un día dos días te devuelven y te dicen mira prueba esta DLL nueva métela en tu instalación de Max a ver si funciona y te has visto alguna vez con Autodesk que te estén diciendo todos los días lo que están haciendo más o menos pero porque yo he formado parte del grupo beta ah pero porque tú has formado el grupo pero los que están fuera de tu grupo yo vamos a ver yo he estado muchos años desde el 2009 creo que fue o 2010 he estado dentro del grupo beta de 3D Studio Max y un par de añitos después empecé también entre también en el de Maya y en el de Motion Builder y en el de Max este año ya no me han invitado será por la campaña que he hecho contra ellos bueno o la que no no pero tampoco yo tampoco o la que no has hecho o sea que tampoco también pero tampoco iba a entrar o sea no iba a entrar no me interesa ya formar parte de la beta no me interesa proporcionarles tiempo en el de Maya por ejemplo sí que tengo todavía por ahí la invitación pero es que no me interesa y entonces estuve muchos años ahí entonces yo me enteraba de muchas cosas y de hecho fui de los primeros en enterarme de muchas cosas que luego no gustan un pelo como por ejemplo el cambio cuando de Max han tirado Mental Ray y han metido a Arnold mucha gente pensó que es estupendo pero mucha gente no pensó que pierdes todas las licencias de render en red que era la gran ventaja de Max sobre Maya entonces bueno pues hubo cambios ahí hubo cosas que no me gustaron personalmente en negocios ellos que hagan lo que quieran pero a mí no me gustaron entonces yo sí que me enteraba pero la gran diferencia no era esa la gran diferencia que yo lo he visto con Blender es tengo un bug y está arreglado en poco tiempo que eso primero tengo un bug general y simplemente además es que me ha pasado varias veces en el tracker de bugs de Blender metes el bug y de repente a los dos días te llega un correo que está arreglado y dices vale vale joder cojonudo pero es que no solo es eso es que además si tienes cierta relación con los programadores y pero vamos relación normal no ser amiguete sino relación de que existes ahí en los chats del IRC por ejemplo aquí en Blender Chat varios sitios y el bug es lo suficientemente importante van a desvivirse por arreglar las cosas y lo van a hacer enseguida entonces ese tipo eso es soporte eso se llama soporte y luego hay un paso más de soporte que es que hay veces en Blender Artist esto lo utilizan demasiado para mi gusto pero es que en cierto modo es verdad arréglatelo tú hay bugs que son simplemente un fallo en la interfaz por ejemplo en la GeoWing que hay algo que está fastidiándote porque se resetea constantemente y es una tontería que no necesitan ni siquiera conocimientos de programación avanzada entonces es verdad que no todo el mundo puede hacerlo pero lo importante y sobre todo en las grandes empresas es soporte que mejor soporte hay que tengas el código fuente de la aplicación completamente disponible para ti si tú tienes un equipo de 20 programadores para ti claro que más quieres eso no lo tienes con ningún programa y encima gratuito y open source y una comunidad detrás es que claro es que son muchas cosas las que hacen crecer a Blender y las que han hecho que Blender llegue hasta aquí yo ahora mismo me siento como el aprovechado que se está subiendo al carro en cierto modo no del todo porque yo llevo muchos años siguiendo a Blender y he intentado en otras ocasiones ayudar aportar y tal pero entre comillas el aprovechado que se sube al carro porque llego a Blender cuando Blender ha crecido de tal manera que no solo iguala sino que supera a todas estas herramientas que se venden por miles y miles o porque se alquilan por cientos y cientos mensuales pero en algún momento te tenías que subir no es cuestión si, si, no si eso está claro pero que quiero decir que realmente ha habido detrás todo un soporte todo un desarrollo por una comunidad de gente que han sido primero aficionados porque todo esto lo empieza Tom Tom Rosendahl cuando decide que esto es hay gente que no lo sabe Blender era una herramienta comercial igual que Max igual que Mayer si, hicieron un Patreon algo así hicieron un crowdfunding creo que hicieron un crowdfunding si, de hecho yo es curioso porque tú pusiste pasta no, no, no que vaya yo ni me enteré no sabía ni que existía yo sí me enteré pero como no conocía Blender y no estaba interesado en él dije esto quién quién lo va y al final fíjate al final y lo liberaron pero voy a contar una cosa que es muy curiosa yo conozco a Ken Pimentel por correo por los foros Ken Pimentel fue el responsable de que yo entrara en la beta de Max y era el Product Manager de Max allá por el año 2009-2010 es que no me acuerdo la fecha exactamente y ha sido durante muchos años que lo dejó sí y tuve una conversación hace relativamente poco con él y precisamente pues hablando con él por correo le dije no, fíjate he cambiado directamente y él ahora es el responsable creo que es del área de marketing de Epic Games de Unreal y de hecho es curioso porque el antiguo CEO de Autodesk el que estaba haciendo más o menos las cosas bien es ahora también una persona muy importante dentro de Epic Games en Epic Games parece que hayan cogido a los buenos que había en Autodesk que se fueron y se los ha llevado Marc Petit es el que está también en Epic Games suele pasar bueno pues hablo con Ken y le comento esto y me dice sabíamos que este día llegaría y me lo dice así digo ¿cómo que sabíais que este día llegaría? y dice sí es que en su día nos llegaron a ofrecer Blender pero claro en su momento Tom estaba buscando salidas para Blender no tenía claro por dónde tirar las cosas y una de las posibilidades era pues bueno vendo el software una compañía más grande y lo rechazaron Autodesk lo rechazó y Ken siempre dijo o siempre tuvo en mente precisamente eso de esto huele no sé a qué huele pero huele y cuando hablé con él por correo electrónico me dijo eso me dijo sabíamos que este día llegaría en algún momento esto iba a llegar y efectivamente o sea es que ha llegado ha llegado el momento en el que se lo han comido por toda esa gente que ha habido detrás de voluntarios y que luego ya no fueron voluntarios y luego por una visión muy buena de Tom que es hacer las open movies eso o sea Tom eso abrió los ojos a muchos artistas sí claro ha sido un visionario porque además hay una cosa de vender el producto de forma visual que te entra por los ojos de forma rápida claro pero y no solo de vender hay una parte muy importante que la gente no entiende hay muchas quejas a veces de por qué antes la Blender Foundation ahora ya han fundado el Blender Animation Studio pero antes era Blender Foundation Blender Institute ¿por qué hacen open movies en vez de desarrollar más en Blender? en vez de programar más ¿por qué hacen películas? es que los mayores avances de Blender se han visto con las películas claro se fraguan durante claro entonces yo ahora mismo ya a día de hoy lo digo lo digo mucho Cebus por cierto ya he estado hablando con la persona a la que le he dado mi contacto hoy y precisamente a este le estaba diciendo que no hay mejor herramienta que la que está desarrollada con programadores con artistas por eso tienes por ejemplo Presto en Pixar y es de su padre y de su madre no tiene nada que ver con Maya no tiene nada que ver con Autodesk ni con Cinema ni con Blender es Presto es Presto porque está hecho por y para artistas claro y desde no tanto por porque lo que hay es un grupo de programadores y de ingenieros de científicos brutales dentro de Pixar y de Disney pero Presto está hecho de la mano claro de la mano de los artistas entonces se nota y eso se nota y en Blender es precisamente lo que se nota y lo que le cuesta a la gente a la hora de entrar en Blender es abandonar las ideas preconcebidas que nos han metido en la cabeza porque las herramientas de 3D funcionan como funcionan también en la defensa de esas ideas hay que decir que todo software de 3D ha nacido del desconocimiento puro y duro porque el 3D es algo que ha crecido y que antes no existía no era como dibujar había que entender una manera nueva y además en unos ordenadores muy limitados era otra manera ha crecido pero realmente es eso y Blender lo que tiene es precisamente esa visión artística de las cosas y yo creo que es lo que le da la gran potencia que tiene aparte de toda la parte técnica pero la gran potencia es cuando te adaptas al concepto de Blender es cuando empiezas a acelerar tu trabajo pero al 1000% de verdad es una velocidad de trabajo que asombra mucho yo no sé chicos pero yo cuando escucho a Juan y lo hemos hablado más de una vez cuando tú no estás y no es un halago que te resulte un halago porque tú estés delante o sea que hablamos de ti también a tus espaldas ya decía yo tengo aquí una cufa no sé si te pitan los oídos a veces pero alguna vez sí ¿no? sí vale y es que muchas veces de verdad es para lo comentábamos tienes tanto tanto recorrido tanto recorrido desde tan joven dándote por todos dándote por todos lados que se nota y luego la pasión que tienes por lo que haces no solo por Blender que evidentemente ahí está como vemos podrías estar hablando de Blender horas sin parar es decir capítulo 1 capítulo 2 pero escucha si tú estuvieras en Netflix yo te compro tío o sea pues nada voy a escribir a Netflix y vamos a hacer un curso se me va se me va Juan G a Netflix y te digo yo que emigramos a Netflix y sube en bolsa si es que a Netflix le falta un empujoncito de Juan G mira yo no estoy pero está mi padre así que haced el favor de darle a like en el Ministerio del Tiempo hostia el Ministerio del Tiempo exacto guay bueno el caso es que no te preocupes es que no será porque no no disfrutamos contigo te agradezco que nos hayas contado cosas tuyas incluso personales no dudaba que lo harías porque eres un tío bastante abierto yo encantado y ya has visto que el tono que sé de aquí es un tono de humildad de amistad de compañerismo a mí me encanta la iniciativa esta que habéis hecho y espero que dentro de poco dentro de Blender Chat habiliten esto para que ya sea como algo oficial que ya lo hagan igual que Blender Chat lo han hecho en plan oficial que esto termine siendo también oficial también en inglés creo que sería lo suyo lo que pasa es que inglés tiene mucho en inglés no 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 pero no se trata de eso se trata de que esté en español y en inglés igual que en Blender Chat tenemos el canal hoy y el canal Today pues que exista la sala hoy y la sala Today porque es verdad que hay mucho pero no se trata de los tutoriales se trata de de unificar a la comunidad de que la gente se conozca bueno eso sí y yo creo que esto que habéis hecho facilita mucho eso porque yo no estaría hablando con vosotros si no fuera por eso o sea otros canales de YouTube viven en su mundo de YouTube y se comunican con los suscriptores con los seguidores y tal por el chat cuando están en los directos y hay directos o por los comentarios y poco más o ya has estado con Diego y con Oliver y has conocido que ya los conocías sí sí el de Oliver no he llegado a tiempo para verla a mí lo que me hubiera gustado es lo que me gusta es el networking es decir estáis juntos y os conocéis os enriquecéis y sabes y estas cosas pues os beneficia también a vosotros no solo a nosotros pero yo creo que a todos porque por ejemplo ahí puede haber gente que está empezando mira voy a compartir la pantalla ya y voy a enseñar una cosa que a lo mejor a algunos habéis visto el comentario que he hecho y algunos os preguntaréis por qué por qué he hecho ese comentario ¿vale? vamos a ver aquí ha habido una persona que ha enseñado un proyecto en Blender hoy ¿sí? espera lo dejo aquí y me llevo la pestaña ¿al hilo ya con lo que íbamos a hacer o no? enseguida voy a entrar ya pero ya como ya no, no, pero te digo a que no es al hilo vale, vale, vale no, no es al hilo pero es una cosa es una cosa interesante vale este chico Rodrigo JR hombre, chico no sé qué edad tendrá ha enseñado esto y debe ser hombre porque ya dice que tiene una hija y que básicamente que quería ilustrar los cuentos que se inventa para su hija y que es de lo primero que hace es el primer proyecto que hace muy bien este proyecto yo he comentado y he dicho es estupendo o sea es una de las mejores cosas que he visto a la hora de empezar de empezar en 3D y esto esta persona en cualquier momento puede entrar en esta sala y ponerse a hablar con Olivero o ponerse a hablar con Diego o ponerse a hablar conmigo o ponerse a hablar con cualquiera de vosotros ¿cómo esta persona podría llegar a hablar conmigo o con Olivero o con Diego sin esto? no sería posible no habría un canal de contacto directo donde él que es un aficionado que está en su casa pudiera preguntarle a un profesional cómo resolver un problema esa era la idea entonces esto que habéis hecho es estupendo precisamente por eso precisamente porque conecta a gentes a personas de todos los estratos de conocimiento y eso eso me parece eso me parece brutal eso me parece tremendo y esto solo se da y es muy importante esto solo lo he visto y solo se ha dado en las comunidades de Blender sí solo se ha dado aquí y eso es capital vamos yo creo que es capital para que se entienda un poco por qué Blender está creciendo Juan ¿empezamos? ¿desvelamos la sorpresa? sí venga vamos a ver hoy no me voy a meter mucho en concepto técnico ¿vale? sí que os adelanto que va de fluidos la cosa porque como ya me encantan los fluidos ya lo sabéis pero sí que os adelanto que va de fluidos la cosa pero no me voy a meter en explicaciones súper técnicas pero vamos a ver me gustaría ya que estáis estamos aquí en vivo y en directo algunos habréis sido avispados y lo habréis visto otros no me gustaría que me dijeras esto con qué está simulado a ver si lo sabéis os dejo 10 segundos lo podéis decir hablando en el chat todos los que estáis no sé cuántos estamos aquí supongo que es una pregunta trampa no, no es una pregunta trampa no digas por supuesto todas mis preguntas son trampa todas mis preguntas son trampa yo diría el manta flow venga manta flow yo digo que es el simulador de fluidos antiguo el de siempre el de siempre venga ¿qué más? por el chat ¿tenemos a alguien por el chat? espera, espera te digo yo Juan venga se aceptan opuestas yo digo son solo materiales dice por ahí el saco manta flow dice Fran escucha Juan lo voy a decir dilo esto que veis aquí vamos a ponerlo en zoom 1 esto es el beam esto es el simulador de blender de toda la vida ¿vale? el simulador antiguo ni más ni menos alguien ya lo dijo el Sebus lo dijo Sebus que está ahí ojo que ojo tiene el Sebus con el no se si se ha dado cuenta por verlo y ha dicho esto parece el antiguo o si se ha dado cuenta porque aquí arriba pone el beam fluid o sea que y esto de aquí ahora ya sabéis dónde está el truco es otra cosa que es lo que parte de lo que os voy a enseñar hoy y esto de aquí es otra cosa esto sí que es manta flow ¿de acuerdo? y ¿por qué os estoy enseñando estos tres? porque hoy os voy a enseñar el simulador nuevo del que tanto se ha hablado últimamente que han pedido beta testers y demás que es el flip fluid simulator no tiene otro nombre de momento se llama flip fluids ya está se llama así que yo he dicho bueno es que manta flow también es flip pero bueno ya verán si le cambian el nombre o no sí que hay información nueva pero probablemente la hayáis leído todos en Blender Artist y es que bueno va a ser un plugin comercial va a ser un add-on comercial se va a vender pero dicen que van a mantener un precio muy bajito para Ryan Guy que es el desarrollador y el dueño de Flip dice que van a tener un precio muy bajito para que sea accesible a a jovistas y a profesionales y a todo el mundo disculpa Juan Belix quiere decir algo adelante he tenido consultas sobre este flip fluid algo que me da mucha curiosidad es un add-on tipo script que automatiza cosas dentro de Blender con Elvin o es un simulador nuevo no 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 es un simulador 100% nuevo podríamos hablar de que es como una visión distinta de Manta Flow vale es un simulador de flip es un simulador de partículas flip de fluido flip distinto por el momento bueno ahora ahora hablaremos de las características pero por el momento tiene ventajas y desventajas con respecto a Manta Flow y carece de un simulador de gases de fluidos gaseosos entonces está muy orientado a líquidos perdón entonces esto trae un programito in ejecutable aparte o está todo basado en Python no sé si realmente está basado en Python pero realmente yo lo único que he tenido que hacer es instalarme un add-on punto a la hora de instalar ok sí sí a la hora de instalar yo me he venido aquí a add-ons y le he dicho install from file como todos los add-ons y cuando he venido aquí está aquí Juan eso se agradece sí sí está muy bien puede tener un core sí puede tener un core en C++ aunque sea creo que sí creo que lo lógico sería que tuviera un núcleo en C++ porque es muy rápido ¿vale? o sea en Python no tiene no se puede tener pero una de las ventajas que tiene ¿es más rápido que Manta Flow? ahora iré a eso pero tiene tiene ahí sus cosillas pero una de las ventajas que tiene es que al ser un add-on lo podemos meter en la versión 279 de Blender es decir no es un branch distinto que a mucha gente le cuesta o bien no quiere compilar Blender su propia versión o no encuentran el branch adecuado no saben ni siquiera lo que es un branch ¿no? entonces una rama por decirlo en español esto se puede instalar en la 279 pura y dura en la release que hay en Blender.org entonces esa es una de las ventajas que tiene al ser un add-on es un poco independiente de la versión de Blender y ahora ¿qué características tiene? una de las principales características que más llama la atención y que sin embargo yo creo que es de las menos importantes es que está acelerado por GPU ¿y por qué digo que es de las menos importantes? porque bueno voy a irme al 3D vamos a ver este es Flip sí vamos a coger el cubito que es donde tengo ahí el dominio ¿por qué digo que es de las menos importantes? porque hablando con Ryan le pregunté porque realmente es muy rápido es un simulador muy rápido me ha asombrado bastante sin embargo creo que es un simulador más rápido cuanto más compleja es la escena por ejemplo esta escena de muestra que he estado haciendo aquí que la he preparado esta tarde para ahora con los 3 simuladores para comparar algunas cosas ha tardado más o menos lo mismo los 3 simuladores han tardado lo mismo el BIM ha sido un poco más lento pero también veremos las diferencias de calidad de cada uno de los 3 entonces es muy rápido está acelerado por GPU pero realmente la GPU no tiene un impacto excesivamente fuerte en la velocidad entonces aunque no tenga GPU sigue siendo muy muy rápido cuanto más compleja es la escena más rápido es el simulador en comparación a otros y eso me ha sorprendido entonces como decía este simulador no tiene soporte para gases para fluidos gaseosos hay que tener en cuenta que esto está todavía muy en beta o sea va a salir la primera beta a un set de testers cerrados yo os diría que si os gustan los temas de simulación escribierais a Ryan tal y como os pusierais en contacto con ellos tal y como dicen en el thread de Blender Artist y os presentarais para poder testearlo cuanto más testers ya sabéis que mejor funcionan las cosas entonces tiene ahora mismo en este momento tiene las mismas carencias que tiene Manta Flow lo cual es una pena de hecho tiene una más que Manta Flow y es en todos los directos me habéis oído que estoy como muy obsesionado con el Motion Blur para los fluidos me parece algo capital para que un fluido sea funcional Manta Flow Sebas me comentó hace poco que lo tenía a punto de caramelo pero todavía no estaba y Flip Fluids tampoco tiene soporte para Motion Blur Ryan lo sabe y está muy alto cuando sea la release que ya no sea beta probablemente tendrá soporte para Motion Blur pero a día de hoy no lo tiene Manta Flow ya tiene soporte para Alembic cosa que no sé si lo había comentado ya pero ya soporta las últimas releases las últimas compilaciones ya soportan Alembic con lo cual podemos exportar ese fluido y Flip Fluids no soporta Alembic con lo cual pues tiene ahí esas pequeñas pegas ahora qué características tiene Flip Fluids que no tenga Manta Flow porque como Manta Flow ya lo hemos revisado varias veces y tengo por ahí los tutoriales y tal vamos a ver qué características tiene que no tiene Manta Flow son muy muy parecidos la forma de funcionar es muy parecida la diferencia radica en pequeñas características primero tiene una característica que está pedida o sea que Sebas ya la tiene en el wishlist que es bloquear el tamaño de la celda esto lo que hace es que cuando escalamos nuestro dominio la resolución se queda igual es decir si yo he puesto una resolución de 75 lo que ocurre en Manta Flow es que cuando yo escalo el dominio ese 75 es un boxel mucho más grande representa un boxel mucho más grande con lo cual mucha menos resolución entonces si quiero la misma resolución en 4x4x4 que en 10x10x10 tengo que hacer los cálculos a mano y multiplicar yo la resolución para que sea la misma mientras que aquí puedes bloquear el tamaño de la celda y tú escalas el dominio y tu resolución va a quedarse fija va a quedarse exactamente igual entonces esto es una característica importante si vas a hacer por ejemplo un testeo de una simulación en una escena de pruebas y luego te la quieres llevar a una escena de producción donde tienes que colocar el dominio en un sitio es mucho más grande etcétera etcétera necesitas que la resolución que el detalle que tú has calculado en tus pruebas sea el mismo en producción que en testeo esto es genial porque te permite eso te permite igualar los resultados de test a producción sin tener que andar con cálculos raros luego tema de velocidades de tiempo y tal esto tiene lo mismo que MantaFlow no hay gran diferencia tiene varias diferencias también pero una de las más importantes sobre todo para aquellos que no quieren perder tiempo son los presets tiene una serie de presets tiene un sistema de presets muy chulo simplemente le das al preset y te configura todo el simulador y te puedes crear tus propios presets y demás aplica los materiales ya aplica materiales de agua aplica materiales de foam en las partículas cuando se activan las partículas en las partículas ya tienen la propia ecosfera que es algo que ahora mismo con MantaFlow lo tenemos que hacer a mano la instancia el objeto de instancia entonces como que te facilita y te acelera mucho el trabajo todo este tema de los presets otra de las cosas importantes que tiene es un simulador de bueno ahora mismo me lo acabo de cargar estupendo dejadme un segundito voy a abrirlo otra vez porque me acabo de cargar la cache otra de las cosas importantes que tiene es que tiene un resolutor un solver resolutor es una palabra que me suena extraña en español pero realmente sería resolutor un solver de de viscosidad muy bueno y muy estable en MantaFlow el solver que tenemos ahora mismo es bueno hasta determinadas viscosidades a partir de cierta viscosidad no es capaz porque utiliza viscosidad kinemática solamente muy parecido a lo que hace el BIM y cuando pasamos a viscosidades que empiezan a ser ya cerca de sólido no es capaz no tiene el algoritmo no es capaz de trabajar con esas viscosidades para eso hace falta otra evolución en MantaFlow el algoritmo de Flip Fluids funciona muy bien es muy estable y puede llegar a más viscosidad de la que llega a MantaFlow entonces está muy bien de hecho no sé si os acordáis de un vídeo que se vio de una caja como que era como una especie de caja en rejilla que caía y se derretía era medio sólida se derretía y luego se convertía en líquido pues eso era con esto eso con MantaFlow a día de hoy no se puede hacer entonces tiene algunas cosas que están mejor luego el tema del White Water de Foam Bubbles y Spray tiene lo mismo pero hay una ligera diferencia voy a ocultar se agradece que use nombres normales también para las cosas sí está muy bien hay una ligera diferencia y es que en las partículas vamos a ver si en este caso tengo y cuando se calma el agua bueno es que aquí no llega a calmarse el agua vamos a ver si podemos mostrar solamente las bubbles sí tenemos aquí las burbujas el problema es que no no tenemos el agua calmada pero a ver vale es que quiero que me oculte las partículas del fluido ¿por qué no las oculta? si oculta bueno ahora mismo la cuestión es que las burbujas son burbujas que utilizan un algoritmo más complejo y más físicamente correcto que el que utiliza ahora mismo MantaFlow entonces si por ejemplo metemos un objeto ¿se me está viendo en la cámara o la cámara no se ve a la vez se ve perfecto no pero no digo la pantalla digo la cámara la cámara no se ve tu no no la cámara no se ve cuando comparte el escritorio vale voy a dejar de compartir un momentito porque quiero explicar una cosa se trata de que cuando tenemos un contenedor de fluido si metemos un objeto kinemático es decir una bala una piedra un lo que sea debajo de ese objeto se generan burbujas esas burbujas son generadas por el aire que está empujando ese objeto al entrar en el líquido a no ser que estemos hablando de un líquido que contenga algún tipo de gas algún tipo de reacción pero generalmente cuando entra un objeto a alta velocidad genera unas burbujas por ese líquido por ese aire acumulado y esas burbujas tienen un comportamiento muy especial porque se van alrededor del objeto y luego suben gracilmente por así decirlo en Mantaflow tenemos burbujas el comportamiento está bien pero Flip es mucho más preciso a la hora de generar esas burbujas provocadas por movimientos cinemáticos es decir por físicas por objetos físicos que caen dentro y que generan ese aire acumulado y tal las burbujas de Flip Fluids son mucho más avanzadas y esto no lo sé solo porque lo haya probado sino porque fue Sebas el que me lo contó yo no lo sabía y Sebas me lo contó me dijo que tenía un sistema para las burbujas más avanzado que este es verdad que en Mantaflow hay una branch de Mantaflow o sea si Mantaflow es una branch hay otra branch que es una branch de Mantaflow donde otro programador ha desarrollado un sistema de burbujas bastante más avanzado más parecido al que tiene Flip y está chulo bueno continúo por aquí con la pantalla entonces las burbujas son más avanzadas el otro programador van a poder incluir eso en Mantaflow la idea de Sebas Sebas es el que controla un poco lo que entra en la branch de Mantaflow y lo que no entra y la idea de Sebas es que sí por supuesto poder mergear esos avances dentro de poco todo lo que mejore sí todo lo que sea avances y sean avances estables y que estén bien y que sean correctos y demás se van a meter si es que al final de esto se trata de lenders de tener un montón de programadores que van haciendo cositas por su cuenta vale entonces lo que decía las bubbles las burbujas son mucho más avanzadas que las de Mantaflow eso no significa que con Mantaflow no se consiguen buenos efectos cuidado vale también tenemos una serie de settings que son más complejos no me voy a meter ya haré un tutorial y lo veremos en un directo más tranquilamente vale porque además es que no es porque no quiera contarlo ahora es simplemente porque no me he podido meter a fondo con ello no he tenido tiempo desde que tengo el addon como para realmente desgranarlo a fondo pero tiene mucho control vale nos da muchísimo control sobre sobre los efectos de las partículas sobre las pumas sobre las burbujas el sprite nos da muchísimo control y eso es algo que se agradece vale porque por ejemplo aquí un ejemplo es esto el comportamiento que van a tener estas partículas en el límite de la simulación en el límite del dominio si quieres que el foam se disipe por los lados y desaparezca le puedes decir que no colisiones sino que directamente que lo mates o en las burbujas o el sprite dependiendo de lo que te interese porque a lo mejor el sprite que el sprite son partículas cinemáticas es decir partículas que han perdido su condición de líquido o de fluido sino que simplemente tienen propiedades balísticas es decir una partícula de espuma que se ha convertido en una piedra sigue siendo espuma pero es una piedra en cuanto a su movimiento no tiene relación con otras partículas pues el sprite por ejemplo a lo mejor no te interese que de repente rebote así que quieres que desaparezca cuando golpea y entonces puedes tener este tipo de detalle está muy bien o sea tiene propiedades muy buenas ¿tiene opciones para el mesh? ahí voy también tenemos por aquí vamos a ver donde estaba porque sí que había algo del mesh déjadme que lo busque fluid surface aquí estas son las opciones que hay de momento en el surface no tiene muchas opciones ¿vale? tiene opciones que son parecidas tienes el control del tamaño de las partículas con lo cual esto ya es una ventaja porque puedes dar menos tamaño multiplicar el tamaño de partículas o sea perdón multiplicar generar más partículas flip por voxel que generalmente no genera un overhead muy grande no genera que la simulación sea muchísimo más lenta porque lo que se está calculando precisamente en flip no son partículas son vectores son fuerzas entonces generar más partículas y darle un tamaño más pequeño a las partículas y por tanto vas a conseguir más detalle de superficie con lo cual esto sí que es el meser en mi opinión es mejor y esto lo mismo Sebas sabe que el meser de MantaFlow no está bien él quiere reescribirlo creo que está usando el mismo meser que el antiguo ¿no? no no está usando exactamente el mismo pero no es tampoco algo demasiado distinto o sea sigue siendo un ¿cómo se llama? bueno no me acuerdo del nombre técnico pero vamos no es un meser especialmente avanzado por así decirlo sin embargo Flip Fluids tiene un meser bastante chulo y una de las cosas que quería que quería mostrar es esto que tengo aquí es MantaFlow he hecho la misma simulación exactamente en la misma escena en los tres en los tres simuladores precisamente para poder compararlo entonces nos vamos a Solid vale esto sería MantaFlow ¿de acuerdo? el tiempo de simulación ha sido similar pero el vídeo que os enseñé el otro día que era la playita esta fue mucho más rápido en Flip Fluids pero mucho más rápido os estoy hablando de un orden de 1.10 o sea 10 veces más rápido en Flip Fluids que en MantaFlow y desde luego con la GPU ¿no? no realmente no fue con la GPU fue sin la GPU porque la tuve que deshabilitar porque estaba utilizando la GPU para otra cosa entonces tuve que deshabilitar la GPU y fue solamente con la CPU por eso me quedé flipado porque MantaFlow para la playa con el nivel de complejidad que tenía el nivel de resolución que yo gustaba podía tirarse entre 8 o 10 horas y sin embargo Flip es que fue una hora una horita una hora entonces a mí eso fue lo que ya lo que me terminó de convencer digo vale tiene muchas características pero lo principal que le veo es la velocidad de simulación que tiene eso me pareció muy importante bueno entonces el MESER es lo que os decía en MantaFlow es un MESER que va a mejorar es que MantaFlow lo tenemos como algo beta y realmente no es algo beta es algo que todavía tiene mucho por mejorar y Sebas lo sabe y está trabajando en ello entonces digamos que el MESER de MantaFlow genera esto que a mí es una malla que no me molesta es una malla que me gusta sobre todo porque es una malla que luego podemos tocar tranquilamente cogemos le metemos aquí lo que hacemos siempre el smooth o el laplacian las técnicas de siempre y podemos llevárnoslo a algo que esté bien que sea muy un fluido finito si queremos un fluido finito le metemos lo del display que hice el otro día que es un truco que a veces funciona a veces no estamos por aquí y le decimos menos coma uno es demasiado menos coma cero tres por ejemplo entonces con esto ya no tenemos ese fluido tan gordito sino que ya lo hemos mejorado y hemos conseguido un fluido mucho más mucho más fin y aquí podemos ver sobre todo en las superficies finas las superficies finas pero si nos vamos a flip en flip me gusta mucho la superficie fina que hace de por sí ahora os voy a enseñar los renders vamos a irnos por aquí los tenemos cargados bueno se suponía que los tenía aquí cargados pero aquí el amigo no ha querido vamos a ver flip fluids este no este esta superficie tal cual sin ningún tipo de modificador ni nada es una superficie que me gusta bastante y se nota mucho se nota más cuando nos vamos a esta superficie fijaros en estas paredes y en esta superficie es una pared muy finita es una pared que es casi un thin surface hay una cosa que ha dicho Ryan y es que también tiene una carencia que también tiene manta que es que todavía no tiene implementado tensión superficial la tensión superficial para los que no sepáis lo que es es la fuerza que se genera en la superficie del líquido que fuerza la cohesión de las partículas entonces si veis un vaso de agua por ejemplo veréis que el vaso de agua el agua no está completamente plano en una misma superficie con respecto al cristal bueno espera espérate espérate que es que estoy hablando aquí a la cámara y claro aquí no me ven el tanto estoy haciendo el mono delante de vale ahora sí la tensión superficial es cuando tenemos un vaso por ejemplo el líquido no es completamente recto sino que hay un pequeño ángulo aquí en la zona de los extremos hay un ángulo luego tenemos la superficie recta y luego hay otro ángulo donde está la colisión eso es la tensión superficial cuando un simulador de estas características tiene tensión superficial dentro de sus características es capaz de simular superficies muy 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 finitas pero muy finitas una un velo de agua por así decirlo vale un velo de líquido y eso es muy importante para estas situaciones porque en esta situación vuelvo a compartir pantalla porque si no vuelvo a hacer el canelo en esta situación esto de aquí no debería de terminar así de gordito realmente debería terminar mucho más fino como un degradado de grosor o esto de aquí por ejemplo y eso se va a poder conseguir en cuanto tengan implementada la tensión superficial tanto manta como flip pero sin tener la tensión superficial implementada me encanta las superficies finas que hace se hace unas superficies muy 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 chulas mucho más finas que las de manta sí mucho más finas que las de manta vamos a irnos aquí no es que creo que ya los he abierto sí he abierto los cuatro he hecho cuatro renders por motor vale esa es otra de las cosas el detalle este que tienen en las superficies finas si me voy a a manta vamos a ver las mismas imágenes vamos a ver lo tenemos ¿dónde está aquí? vale es que las cargué en manta aquí vemos la primera el aspecto aunque la simulación no se comporta como un fluido denso el aspecto es de un fluido denso realmente esto es perfectamente resoluble o sea esto se soluciona muy fácil se llama resolución vale o sea en vez de 75 subdivisiones le metemos 300 subdivisiones y vamos a tener un líquido mucho más fino y con un aspecto mucho más real el problema espera un momento que tengo por aquí el problema es la velocidad de proceso claro el problema es lo que tardas para conseguir ese resultado entonces por ahí de momento están ganando las 3 simulaciones las he hecho a la misma resolución esto no significa que el resultado tenga la misma resolución vale cuidado con eso o que el parámetro sea equivalente también a eso me refiero no significa que el parámetro sea completamente equivalente pero me he imaginado que más o menos sí porque al final lo que hacen es dar una una resolución en función de la escala y todos los simuladores todas las simulaciones están utilizando un metro por unidad entonces como es un metro por unidad si debería de ser más o menos equivalente no será exacto pero más o menos vale me voy a ir a la misma de esto que sería esta veis aquí vemos como está mucho más fino no hagáis caso con respecto a que no haya colisión con el suelo porque el suelo lo he puesto después y está simplemente para para el render pero no estaba colisionando con el suelo colisionaba con el dominio sí para ver el material sí entonces es mucho más mucho más fino y fijaros en esta ondita que ya está creando por aquí mientras que en manta a día de hoy si no subimos la resolución pues tenemos algo mucho más de eso incluso lo podemos ver en el viewport o sea aquí tenemos la superficie fina pero no tenemos esa ondita que sí que nos está dando los flip fluids ¿veis? además es que nos la marcan a las partículas voy a ocultarlo donde las partículas ahí ¿veis? ya tenemos estante entonces todo esto digamos que es resoluble metiendo resolución pero lo que buscamos es velocidad con lo cual el equilibrio creo que flip tiene como más velocidad y más capacidad ahora mismo luego tema de tema de de las partículas todo el sistema de partículas hay dos diferencias principales de acuerdo la primera y más importante si nos vamos a manta manta por ejemplo no me ha dado tiempo a configurarlo bien porque en manta aquí debería haber muchísimas más partículas sí que quiero que tengáis en cuenta que todas las simulaciones tienen exactamente los mismos materiales los mismos materiales colocados la primera diferencia es que manta me resulta más incómodo para configurar las partículas me parece que yo he cogido y por ejemplo aquí en float he elevado la probabilidad de que se generen partículas flotantes y he elevado el número máximo de partículas por celda y sin embargo no me ha salido muchas más partículas tengo que ver todavía por qué pero no me ha salido sin embargo me gusta muchísimo el aspecto que ha cogido esto que veis aquí no sé si se nota bien esto son esto son las burbujas son las burbujas de aire son los bubbles y mola porque se ven muy bien se ven genial en manta se ven genial en flip no he llegado a verlos tanto de momento también hay una cosa muy curiosa que ahora comentaré nos vamos aquí al fotograma 100 pues no mismos settings de render y demás pero no es tan obvio lo de los bubbles y no es tan obvio simplemente porque hay que configurarlo pero cuando estaba configurando las partículas ha habido una cosa que me ha resultado extraña he cambiado la escala dentro de los bubbles y luego me he ido a foam y resulta que la escala estaba configurada igual entonces tengo que ver si es que están vinculadas de alguna manera o no sé qué pasa pero bueno la espuma es tremenda de todas formas Juan la espuma mola mucho se puede mejorar todavía pero a mí me gusta mucho una cosa y es que no tenemos que configurarla porque cuando activamos ecosfera no tenemos que meter ningún objeto él ya ha dicho si es que siempre se utilizan ecosferas para la espuma pues vamos a meterle una ecosfera que sea una opción entonces simplemente activas ecosfera y ya te lo configura entonces está muy bien porque una de las preguntas que he tenido hace poco del tutorial de MantaFlow que tenía hoy mismo o ayer tengo un comentario que tengo que responder que me dijeron puedes profundizar un poco en la configuración de la espuma y es que no tiene configuración o sea es que la espuma es digo me refiero a la parte de lo que es la parte visual no tiene configuración son ecosferas no tiene más ecosferas con un material blanco entonces bueno pues por ahí me parece que flip la otra ventaja es que es muy fácil de configurar esto no he tenido que hacer nada yo no he forzado nada son los presets he utilizado el preset para ver que tal que tal salía me ha gustado como salía a pesar de que yo aquí multiplicaría el número de partículas por 10 fácilmente vale para tener realmente espuma espuma ahora mismo se nota que son bolitas pero tiene la capacidad se disimula pero bueno en postproducción se puede sí pero ahí está la pega la pega de manta y de flip es que no tiene motimblur y tampoco tiene vectores de emoción o sea no tiene aunque quisiéramos sacar el pass de vector pues no vamos a poder no es porque esté deshabilitado vale que se deshabilita cuando activas el motimblur pero es que aunque lo actives no va a salir nada entonces para mí es una pega importante y eso es una de las ventajas que ahora mismo tiene el BIM el BIM que no quiero dejarlo a un lado quiero hablar de él también porque si nos vamos por ejemplo aquí aquí vemos uno de los grandes problemas o sea fijaos como si nos vamos a manta y nos vamos a a flip es este de aquí más o menos es coherente el resultado puede ser ligeramente distinto la simulación te gusta más menos habrá que configurar las partículas de una manera de otra resoluciones etcétera pero el resultado es coherente sin embargo el BIM tiene coherencia cero vale en este caso el BIM tiene coherencia cero ¿por qué? porque realmente tú cuando lanzas un líquido con la precisión con la que se está lanzando aquí porque es un es un entorno completamente sintético entonces no hay nada que yo no he configurado ningún tipo de de imperfección de rugosidad claro no he configurado nada de eso no hay colisión aquí de nuevo el suelo no colisiona está colisionando con su propio dominio y sin embargo no hay uniformidad cuando debería de haberla entonces le falta precisión y otro de los problemas por ejemplo que he visto en el BIM es esto que veis aquí son partículas son las partículas de de foam del BIM sin embargo yo no sé qué narices hacen partículas por aquí en medio no hay líquido entonces bueno pues tiene imprecisiones pero eso no significa que no sea que no sea utilizable o que no sea bueno porque una de las ventajas es esta tiene vectores y tiene motion blur al tener vectores pues ya está claro en postproducción le podemos meter el motion blur utilizando los vectores lo cual nos acelera mucho la capacidad de tirar el render y luego meter el motion blur después pero también soporta el motion blur ahora es lento de narices el motion blur o sea tengo por aquí en slot 1 estaba intentando renderizar con motion blur este trocito y solo este trocito han sido 4 minutos mientras que todos los temas de render si tiene vectores no es mejor en post pro yo vuelvo a insistir no, no, no el motion blur siempre es mejor en render otra cosa es que necesites hacerlo en post pro por tiempo pero el motion blur siempre va a ser mejor en render tú no te olvides que cuando tienes vectores aunque tienes movimiento calculado en 3D estás aplicándolo de manera bidimensional entonces hay muchos detalles que te pueden dar problemas por ejemplo cuando tienes un objeto que tiene motion blur y delante tiene un objeto que no lo tiene ahí vas a tener problemas en los bordes el motion blur no va a salir bien si tuviéramos deep compositing que lo nombró el otro día Pablo y además dijo bueno Bonestudios habrá más de eso quiero hacer un directo hablando de lo que es el deep compositing porque hay mucha gente que no lo sabe si tuviéramos deep compositing ahí sí tenemos posibilidades de hacer un motion blur muy bueno en post producción porque tenemos un Z es que no es solamente el Z el deep compositing significa tener mucha información en un solo píxel entonces no solo tenemos el Z en un solo píxel estamos guardando información de qué objeto es este qué objeto es ese estamos guardando realmente estamos guardando casi cada objeto por separado bueno es que estoy intentando estoy otra vez con que a ver estoy hablando a la cámara criptomate o no criptomate lo que hace es que es muy bueno sacando máscaras vale y además evita los problemas lo que hablabais de los bordes en composición que tienes bordes tal a ver esos problemas se pueden solucionar sin necesidad de criptomate porque se utiliza de toda la vida se ha utilizado un pase que se llamaba coverage que lo que hacía era indicarte qué píxeles tenían anti-aliasing y cuál era el peso de ese anti-aliasing entonces sacabas las máscaras sin ningún tipo de anti-aliasing utilizabas el utilizabas el el coverage para dar el peso de anti-aliasing y entonces las máscaras eran perfectas pero a la postproducción le aplicabas el anti-aliasing entonces te quitaba todo eso de la línea y tal pero esto lo que hace es que guarda información de profundidad real es decir aunque un objeto esté delante del otro dentro del XR hay información sobre este objeto no está deshecho o sea no es que este ha destruido la información del objeto porque está detrás sino que existe información de profundidad de todo eso no significa con ello que tengamos el render de ese objeto pero si tenemos suficiente información como para saber qué píxeles son los que están solatándose qué píxeles corresponden a este objeto qué píxeles corresponden a este otro etc entonces Deep Compositing da mucha ventaja sobre eso ahora ¿qué compositores soportan Deep Compositing? pues muy pocos Nuke Fusion no lo soportan Fusion tiene una cosa que es Deep Compositing composición con profundidad que eso sí que es composición utilizando el Z básicamente pero no es lo mismo que Deep Compositing ¿eso es algo relativamente nuevo de hace poco o lleva mucho? no lleva ya Deep Compositing tiene pues tendrá 4 o 5 años salió con OpenXR 2.0 y hay motores muchos motores en el mercado que lo soportan Arnold lo soporta Vray lo soporta no sé si este otro que no me acuerdo como se llama que es por GPU no me acuerdo Octane 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 no sé si lo soporta y el otro que también es por GPU pero que no es un Biaset no sé si no Maswell creo que sí lo soporta Maswell creo que sí pero vamos Vray seguro que sí y Arnold lo soporta porque es una característica muy utilizada en producción cinematográfica y hay que entender que si se utiliza mucho en producción cinematográfica porque tienes que hacer mucha composición de escenas mucho croma muchas cosas necesitas poder meter a un actor delante del actor CG entonces si tienes Deep Compositing para poder mezclar cuando están delante cuando detrás cuando todo eso o sea para que os hagáis la idea de las ventajas es que tú tienes un Z muy preciso entonces cuando tú compones una escena lo único que tienes que hacer con 3 personajes renderizados en 3 tandas de render distintas simplemente tienes que mezclar en composición y cada personaje está en su profundidad correcta y siempre lo va a estar entonces tiene muchas ventajas pero requiere de ser implementado en el motor de render y en el compositor pero bueno volviendo al tema que nos ocupa el tema del BIM no hay que descartarlo es decir cuando nos vamos por ejemplo aquí vale que aquí sí que no tiene nada que ver la resolución pero nada porque es lo mismo he vuelto a poner los mismos settings y no tiene nada que ver vale es verdad que a la otra le he metido una subdivisión en el cálculo pero es que la subdivisión que ha perdón decíndelo porque se me va la olla es verdad que a los otros les he metido vamos a ver no sé qué a la escena 3D les he metido en el cálculo una subdivisión de alta resolución cosa que el BIM no tiene pero esto es básicamente algo muy parecido a hacer esto no es lo mismo pero es algo muy parecido a meter una subdivisión vale y aún así pues no no tiene el mismo detalle vale el BIM siempre ha tendido para mi gusto siempre ha tendido a ser un poco pintura no ha llegado a ser líquido líquido puedes llegar a configurarlo se pueden hacer cosas chulas pero ha sido un poco pintura siempre ha sido como muy grueso y luego que tarda muchísimo más claro pero lo que quería también era visibilizarlo porque creo que se pueden seguir consiguiendo resultados chulos se notan un poco patrones en las partículas de espuma con el BIM si se notan cositas porque por aquí notas algo por aquí notas algo se notan cositas pero bueno en un momento dado lo positivo es que es utilizable vale que no es una herramienta inútil o incompleta es una herramienta estable y es una herramienta perfectamente utilizable de hecho yo la he utilizado sin renderizar en blender yo la he utilizado en un par de proyectos que hicimos para una empresa de fontanería que tiene unos productos de fontanería de alta tecnología y demás claro Mac no tenía simulador y yo no quería pagar una licencia de RealFlow y en aquel momento Houdini no estaba entonces al final terminé por utilizar el BIM y me funcionó bastante bien pero la pega era esa además tenía que ser un OBJ lo que hicimos fue cachearlo exportarlo como una secuencia de OBJ y teníamos un script en max que importaba esa secuencia de OBJ pero perdías la posibilidad de meter mouse en blue lo cual era fastidioso pero bueno más o menos funciona volviendo al tema de flip ya no me voy a alargar mucho más porque ya llevamos un huevo pero bueno eso la configuración de la superficie es esto que hay aquí lo que tienes es un factor de suavizado y cuantas veces quieres aplicárselo que es algo muy parecido a llegar aquí en la geometría que eso sí te genera la geometría es un objeto aparte del dominio es algo que es distinto de Manta si nos vamos aquí no perdón es algo parecido a hacer esto pero la diferencia es que lo está haciendo teniendo en cuenta otros detalles que nosotros no podemos tener en cuenta porque lo está haciendo al calcular con lo cual está teniendo en cuenta también límites de las partículas etc entonces es más preciso vamos a ver esto vale y realmente tiene pocas cosas más aquí tenemos configuraciones de la caché tiene también una herramienta de los estados de la escena esto está muy chulo porque te está diciendo cuánto tarda cuánto ha tardado en calcularse la simulación en este caso es la simulación completa y además te hace un análisis de qué es lo que más ha tardado en calcularse en este caso lo que más tarda en hacer el cálculo es esto de aquí vale es el el white water o sea la la espuma hombre eso está muy bien para para saber un poco claro para hacer un debug de la escena donde tienes que claro necesitas saber qué tienes que optimizar qué es lo que te está tardando tanto y cuando estés en producción eso es fundamental eso es muy importante y luego tienes también información por fotograma entonces sabes qué ha tardado cuánto ha tardado cada fotograma por eso os decía que es muy rápido porque esto ha tardado 2 minutos 18 la simulación esta y está a una resolución relativamente decente no sé si se puede ver bien en la división pero vamos está a una resolución bastante decente ahora otra de las diferencias principales es que flip utiliza sus propias partículas de acuerdo no es un sistema de partículas de blender entonces los settings son los que hay aquí y se acabó mientras que en montaflow sí que estamos utilizando sistema de partículas de blender por lo cual bueno pues para algunas cosas tienes algo más de libertad de configuración básicamente pero las partículas es para configurar no es para otra cosa y poco más yo creo pues Juan yo creo que wow increíble todo ¿no? no sé compañeros qué opináis pero vaya noche ¿no? sí completita 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 con tres grandes y Juan en primicia nos ha que sepáis que sois sois los primeros que veis este este addon por eso digo en primicia en primicia en primicia nos has desgranado el addon de porque al principio bueno voy a enseñaros un poquito por encima pero si te descuidas no, pero cuando digo por encima es porque no hemos hecho ninguna simulación no hemos hecho pruebas ni nada está muy chulo si me dirá una cosa muy importante a ver detalle manta soporta algunas fuerzas de blender ¿vale? fuerzas normales o sea los force fields los campos de fuerza manta soporta algunos campos de fuerza y la mediaje flip-flop no flip-flop claro porque esto son sus propias partículas claro no, no es por eso no es por eso es simplemente porque no lo han implementado de hecho manta soporta algunos pero por ejemplo el campo que estuvimos viendo en el streaming de este miércoles el campo de la carga el fans ese campo manta no lo soporta lo cual es una gran pena pero es porque manta flow en sí mismo el simulador que está por detrás de manta flow en blender no soporta ese tipo de fuerza entonces manta flow soporta lo que soporta manta flow por así decirlo los flip de momento no soporta fuerzas sí que es algo que lo tienen en cuenta es algo que Ryan lo sabe y es algo que se implementará como para que un fluido siga una curva y cosas de esas sí o para que para que podamos hacer lo que lo que hicimos el otro día de hacer un morph de un objeto a otro por ejemplo para eso necesitamos las fuerzas o necesitamos algo que manta sí que tiene que lo tiene a medias además son palabras de Sebas que eso es la guía los fluidos de guía los guide objects manta lo tiene pero la implementación que tiene es muy inicial entonces ahora mismo lo único que hacen los guide objects es deformar o modificar el campo de vectores en función del movimiento que tenga el objeto por ejemplo el efecto de coliris que es ese cuando entra el agua por la tubería ese efecto sí que lo hace con manta que si ese sí lo tenía y flip flop por ejemplo flip no lo hace flip todavía es que flip todavía no tiene o sea si tiene que introducirse dentro de un hueco no sé ni cómo se comportaría eso no se comporta mal no sería muy natural pero no sí el fluido en sí mismo sí se tiene que comportar normal la diferencia es que no tienes la capacidad de generar tú un torbellino por ejemplo eso esto que han mostrado por ejemplo en el vídeo que han hecho y mezclar materiales ¿has visto algo Juan? uy eso en flip fluid es como una especie de tabú vale vale pero es que es muy fácil a ver espera que quite esto vamos a ver porque sabes tú que una de las pruebas siempre es esa ver dos materiales con diferentes colores pero aquí por ejemplo si lo veis como están generando esa hélice estoy compartiendo pantalla ¿sí no? sí vale parece un torbellino sí Juan ¿estás ahí? ahora perdón que lo he muteado sin querer que lo puedes generar con colisionadores con colisionadores lo puedes hacer pero la potencia de las guías es que no tiene por qué ser un comportamiento físico del objeto o sea ahora mismo sí que el fluido va a seguir el movimiento va a seguir el movimiento no va a colisionar con un objeto sino que de la nada aparece una fuerza que mueve el objeto mientras que lo otro necesitas un colisionador que te está generando un hueco en el líquido ¿vale? entonces es otro concepto y luego otra de las cosas importantes también aunque Flip no tiene todavía los objetos de guía es que Flip es 100% compatible con Fracture Modifier es decir eso está genial todas las roturas que puedas hacer con Fracture Modifier son además compatibles con los líquidos de Flip no confundir con una correlación en dos sentidos es decir los los trozos no van a flotar ¿vale? todavía no no van a flotar encima del líquido pero sí que es muy estable para por ejemplo tener una botella y romper una botella de líquido cosa que es más difícil con Manta porque no está no es tan estable por así decirlo para este tipo de simulaciones ¿no? y ya está ya me callo ¿y un líquido puede empujar agujotas? pues no me atrevo a decirte ni que sí ni que no habría que verlo porque no me extrañaría no es que no me extrañaría es que precisamente porque como tiene su propia malla han trabajado juntos es que han trabajado juntos teóricamente a ver hace poquito en lo que estuvimos viendo el otro día estuve mirando cómo poder hacer las colisiones de los líquidos de las partículas aquellas con los sujetos y tal Scorpion81 que es el developer principal de Fracture Modifier me dijo de utilizar cuando tú vienes aquí coges la geometría y le dices que sea un Read Body que sea activo animado y el Conve School lo pones en Mesh y lo pones en Final creo que era o había había otra opción es que esto no es Fracture Modifier hay otra opción en Fracture Modifier no es que no tengo el Fracture Modifier abierto pero hay otra opción dentro de Fracture Modifier que no es Final que es otra cosa que lo que te hace es que está teniendo en cuenta la geometría real de ese objeto en ese momento entonces así un objeto sí podría sí puede empujar un objeto en modo mes no pero no solo el mes el mes el mes no lo hace exactamente el problema que tenemos siempre con todo esto es que la geometría variable es que exacto entonces voy a venir un segundo el Fracture Modifier y os digo que la geometría sea variable con VDB seguramente se puede hacer algo claro la cuestión es saber quién es el majo que implementa VDB en plena y tiene que calcular la geometría en cada momento Cebus que si quieres implementarlo tú adelante porque lo estamos esperando como guademayo ya te lo digo si supiera hacer eso no estaría donde estoy es cuestión de ponerte mira si nos vamos aquí a ReadyBodies ya hemos aplicado el ReadyBody entonces aquí en ConvSchool hay otra que es FinalSolid esta es la que hay que utilizar Mesh con FinalSolid y Deforming y entonces ya puede empujar objetos entonces Flip es completamente compatible con Fracture Modifier y puedes utilizar esto para que el líquido esté empujando los objetos con lo cual sí que tiene cierto cierta colaboración por así decirlo ¿no? ¿Y en MantaFlow está previsto que eso suceda? Seguro que sí o sea no lo sé pero estoy convencido esto hemos llegado a cierto nivel de tecnología que va a obligar a tener este tipo de detalles es necesario tener este tipo de detalles para que un simulador Flip se pueda llamar completo entonces sí esto se tiene que poder implementar seguro y sobre todo que eso está en Fracture Modifier pero no funciona solo con Flip Fluids funciona con cualquier geometría entonces como Fracture Modifier se va a implementar dentro del máster en algún momento eso estará dentro del máster y se podrá utilizar con MantaPro pues ya está si tenéis alguna preguntilla por ahí adelante y si no hemos terminado ¿sabes más o menos a qué precio llaman barato ellos? no tengo ni idea porque no se lo he preguntado a Ryan es que desde que han hecho el anuncio no he vuelto a hablar con él tengo que mandarle un correo pero ellos no lo saben quieren ponerlo barato ellos no lo saben yo me imagino barato pueden ser 25 dólares o algo así claro yo me imagino que tirarán por ahí claro yo había pensado yo me imagino que tirarán por ahí que me sigue pareciendo de verdad un regalo vale que tenemos MantaPro 100% incluido pero un regalo un regalo quería hacer una anotación ¿Diego sigue por ahí? no Diego ha tenido que salir se ha quedado un ratito contigo pero ya se ha tenido es que quería hacer una anotación que lo tenía que haber comentado antes pero bueno queda aquí y se lo hacéis llegar porque él ha comentado el skin automático de Blender que es genial es otra de las cosas que a mí me me dio tranquilidad cuando estaba analizando todo Blender pero yo estoy muy acostumbrado al skinning al último skinning que tenía Maya que era por Voxels y funcionaba de lujo y quería hacer una anotación en este ya sé que es comercial vale que cuesta 32 dólares de hecho me he acordado porque hemos hablado precisamente pero me has preguntado el precio de Cebus pero quería hablar de este addon un segundito para que le echéis un vistazo creo que una vez hablaste de él sí yo creo que en algún directo lo he nombrado pero de verdad me parece tremendo porque de manera automática te está soltando te está esquineando todo con muchísima precisión entonces merece la pena echarle un vistazo aunque cueste 32 dólares yo creo que los vale los vale bastante bueno pues si os parece oportuno Juan por lo menos el cuarto encuentro la emisión la emisión luego en lo que hagamos el background los que se quieran quedar más tiempo la emisión finaliza hoy muchísimas gracias Juan por estar aquí sabes que la comunidad agradece todas vuestras aportaciones transmítele a Carlos que se le ha echado de menos bueno a Carlos no cuidado Carlos quería estar pero hoy no estaba en su casa básicamente hoy estaba afuera entonces tiene obligaciones conyugales también y le dijeron ellos no Carlos no es padre lo digo porque para los que seáis padres sabéis la diferencia sí 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 entonces fue como perdona que el viernes por la noche que te vas a quedar en el ordenador de viernes ¿de qué estás hablando? ¿perdona? entonces fue como bueno vale aún así él quería ver si se podía conectar un ratito pero le ha sido imposible y desde luego me ha dicho que que os dé recuerdos a todos que le disculpéis por no haber estado que él quería estar nada nada está más que disculpado y muy buena idea la vuestra yo creo que nos encanta a todos la propuesta esta porque es una idea fresca el que hagáis un review de todas las noticias que acontecen en el mundo del 3D VFX programas revisiones yo creo que va a triunfar porque no hay así en plan y más en español ¿sabes? claro y yo creo que es interesante porque por dos razones porque va a acercar un mundo más profesional que para mucha gente de Blender es muy desconocido y por otro lado va a acercar Blender a ese mundo profesional de alguna manera si conseguimos suscriptores y si conseguimos visualizaciones de gente que utiliza Max y Maya y que no conoce Blender para nada antes o después se pueden coger y se pueden unir a nosotros en los streams de los viernes por ejemplo o pueden ver los tutoriales entonces al final es ir picándoles la curiosidad la persona esta con la que he hablado antes que he dicho que me ha pasado el contacto Cebus y tal me decía es una persona de una escuela y me decía que le resultaba muy curioso escuchar a alguien que tenía experiencia con Max y con Maya hablar de Blender tan positivamente y él pregunta ¿por qué? porque es que todo el mundo me dice que es una mierda pero literal todos los que trabajan con Max y Maya me dicen que Blender es una mierda me da la sensación de que de hecho yo creo que casi todos los que estamos en Blender venimos de Max o de Maya entonces claro, claro pero él no habla con gente que venga de Max o Maya y esté en Blender sino habla con gente que está en Maya y en Max claro y que no ha probado Blender no conoce Blender a fondo o han probado por ejemplo la versión esta de Blender B4Artist que aunque es una iniciativa lo hable a mí no me parece bueno entre comillas iniciarse en Blender utilizando B4Artist hay que hacer un poquito el esfuerzo botón derecho cursor también la gente habla sin con nada sí pero es que es muy difícil conocer o sea yo reconozco que para una persona que venga de Max o Maya es complicado sí ¿quién pregunta? Belich quiere hacer una pregunta adelante sí Belich en realidad más que una pregunta una aclaración cortita te la tiro al toque yo fui fanboy de Max hasta el 2011 pero fanboy a decir que Maya era una cagada al lado de Max hasta que vino hasta que vino la versión 2010 al toque de la 2011 porque estaba toda rota empecé a investigar y a los dos meses de Blender dije ¿eh? ¿y esto? exactamente sí sí y conocían la única parte que no conocía de Max era el character studio que no animaba y script en profundidad el resto lo conocía era en el estudio a mí me preguntaban todo cuando había un error me decían che ¿por qué pasa esto? y iba yo y voy a explicarle y sí fue un cambio de hubo cosas que me olvidaron dejar de Max pero sí fue una vez que tres meses después de Blender cuando pasé el principio de curva olvídate exactamente ese es el tema ese es el tema y yo creo que cuesta ese inicio ¿no? ese ese arrancar por esos cambios de filosofía yo pongo el ejemplo siempre de la herramienta de mover en Max la herramienta de mover es la W la herramienta de rotar es la E y la herramienta de escalar es la R ¿qué sentido tiene eso? no tiene ninguno entonces cuando tú le dices no en Blender la herramienta de mover es la G la herramienta de rotar es la R y la herramienta de escalar es la S y te dicen ¿qué sentido tiene eso? si las teclas están separadas le digo ya majo pero G en inglés significa grab S en inglés significa scale y R en inglés significa rotate ¿hola? ¿sentido? claro todo el del mundo ¿no? claro cambiar de capa el interfaz de Maya todo está en pestañas sin ningún sentido si pero al final realmente las pestañas no las utilizas bueno si perdona las pestañas de la derecha si me refería a las barras de arriba las barras de arriba está todo a casco porro venga vamos a implementar esto mete una pestaña nueva y ya está exacto entonces por ejemplo el cambiar de capa aquí que no sé cómo se implementará en la 2.8 tengo unas ganas de las colecciones de la 2.8 que no os podéis imaginar pero en la M dicen ¿y por qué la M es cambiar de capa? move 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 to layer ya está si lo pone o sea es que le das a la M a ver dónde lo ponía move move to layer si es que bueno no estáis viendo la pantalla pero si escribís move lo pone move to layer ya está casi todo tiene una lógica tiene un sentido tiene una lógica y cuando te das cuenta de que la tienes es cuando de repente Blender se convierte en algo muy fácil de utilizar muy fácil las cosas chiquitas que tiene el programa cuando tocas IIXX o ZZ exactamente las cosas chiquitas son los lo que el game changer las cosas chiquitas que se abre en 2 o 3 segundos eso es relativo es verdad tiene una fama y es verdad que se abre muy rápido se abre más rápido en Linux eso desde luego y en OSX yo creo que también se abre más rápido que en Windows pero en cuanto activas un par de addons a mí ya no se me abre en 3 segundos eso sí cuando digo que no se me abren 3 segundos digo que se me abren 10 no se me abren 2 minutos como Max el 3 de más tardaba 2 minutos mi experiencia con Max me ha pasado quedarme viernes en el estudio y de repente de buggeando escenas y para de buggear tenés que abrir borrar un objeto mover que se cuelgue y repetir la acción a lo largo de 2 horas resulta que 30 minutos pasó el programa abriéndose claro y es como sobre todo si tienes una colección fuerte de plugins por ejemplo que Max es como a saco Fran está diciendo por ahí dice a ver es que Fran si tienes micro únete a nosotros hablando con el micrófono exacto si no tienes micro no tienes micro no te cortes no te cortes es lo que te iba a decir yo sí, sí, sí dice que no tiene no tiene voy a ilustrar lo que está diciendo Fran de todas formas Cebus tiene Cebus tiene un truco Cebus explica por favor rápido si tienes unos auriculares da igual que sean como sean si los enchufas en el mini jack en la entrada del micrófono puedes hablar a través de los auriculares ¿en serio funciona? sí, sí sí eso tengo que probarlo es que realmente un micrófono no es más que un ya, ya es un auricular a la vez vamos interpretado pues yo con vuestro permiso cierro el el cuarto encuentro no significa con eso que cerremos y dejemos de hablar ni mucho menos detrás de Martín tenemos pendiente que me enseñes una cosa detrás de cámara y lo dicho Juan aquí tienes un huequecito que sabes que es tuyo y yo creo que gente que te aprecia muchísimo y que esperamos contar contigo pues cuando tú quieras por supuesto yo voy a estar dando el coñazo mucho tiempo y que sigas y que sigas así y que nosotros lo veamos un fuertísimo abrazo bueno compañeros pues esto ha sido todo en este cuarto encuentro nos vemos chao que ya está cortada la emisión si ya ahora ahora es cuando vienen las tomas falsas chau Gracias.